Y el viejo, y... ¿dónde están todos los blacos? Todo, todo en blanco. El que yo tengo igual. ¿Qué ahora parece que se ve? No me sale que están en directo todavía ahora. Vamos a poner ahí. ¿Qué me uno yo? ¿Qué me uno yo? ¡Estamos bien! Yo ya te dije que estáis los cuatro. ¡Estamos bien! Sí, ahora se ve, ahora se ve bien, tú. Sí, sí. La perra ahí... ¡No, boca arriba, eh! ¡Hijo puta, Ronnie! Tengo que configurar el... Toma que se vea. Más cerca. Ahí que está. Me parece que se oye bien y todo eso. Va como ralentizado, ¿no? La bonita, ¿no? ¿La hueca? Sí. Sí, sí, se sigue viendo mal, tío. ¿Eh? Está ralentizado. No ha conocido. Te ha muerto un pelo, ¿eh? Sí. Mira, el tecchio está con el... Fotogramas omitidos detectados a 38%. ¿Qué significa eso? Algo, algo falla. Alguna ha sido cualificada, sí, tal. Hola. Nebra. Tío, aquí el programa no... ¿Qué pasa? ¡Vamos! Sí, se ve... ...el agregado, tío. La hueca, ¿no? Vámonos a esta calcita, hombre. ¡Se danero! ¡Se danero! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, se ve bien ahora. Se ve bien. Sí, se ve bien, se ve bien. Ahora lo veo, señores. Decidme si se ve bien o no. Es que acabo de poner la hueca, pero no estamos curados. Viene gente, eh. Aquí uno volando a la mina. Sí, se ve bien, se ve bien. Viene uno aquí conmigo, dos, madre mía. ¡Hostia! Mucha... ¡A la derecha! Está lleno de... ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Hay gente por todos lados. Hay gente por todos lados. Hay gente por todos lados. Y disparate. No he hecho tanta gente que hay aquí en mi vida. ¡Alto! ¡No hay silencio por mí! ¡Sin armas! ¡Con una hambre de tiro! ¡Con una escopeta, por lo menos! ¡Quéоки! No hay tuve una escopeta.. ¡No hay imágenes bien! Se ve bien o qué. Sí.. Pide una escopeta, eh.. ¡Pero están viendo! Pero va tarde, tío. Una BR, tío. Pero muy tarde, muy tarde. No, no, muy tarde. Mira, suya ha salido y él todavía está luteando dentro. Está arriba del todo, yo no puedo darle con las copetas. ¿Puedo esto aquí o no puedo dar dos? Ah, sí. ¡Hostia, que voy sin vale! ¡Madre mía! ¿Me han matado? ¡Me han matado, me han matado, me han matado! ¡Me han matado, me han matado! ¡Me han matado, me han matado! ¡Me han matado, tira! ¡Madre mía, vale, tío! Yo no sé si está viendo bien o no. ¿Qué quiere, ICR? Póngelo cualquiera, en estos momentos. Yo creo. Vale, toma, aquí tienes. Si lleváis mirillas buenas, una mirilla por tres, por veinte, por... ¡Ay, me lo voy a coger! Por ochenta. Por veinte, dice. Yo tengo una mirada por cuatro. Mira al lado, tío, no sé por qué. Vale, llevo uno a un lado, a esto. Ya, vale. Me voy a meter la frente a uno. Que he visto ahí. Ya, me da un error, tío, el OBS y no sé qué hacer. Esto, señores, pero no puedo poner agua. ¿Están más? No sé cuánto. No entiendo nada, lo juro. Necesito. Chaleco. Cuidado que hay gente por ahí, eh. Para, os quiero, y no entiendo por qué. ¡Ojo! Qué fresco, chaleco por dos. Joder, no va, maldito. Ya, a ver. Está petando el... ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Por allí había gente, eh. ¿Vale? Sí, vamos. En ese granero había gente. Salimos de la niebla, pero bueno. O sea, de punto. Oh, qué buena. No, 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 no. Buenísimo. ¡No, salimos de la niebla! ¡No, salimos de la niebla! ¡No, salimos de la niebla! El juego si va, pero con la webcam no, voy a tener que mirar eso bien. Galería de tiro, eh. Galería de tiro. Creo que están dando, saliendo. ¿Vamos? Lo seguimos looteando. Vamos, vamos a por ellos. Aquí tiene un chaleco. Yo, yo, yo quiero chaleco. Oh, nene. Después hay una ACA, eh. Tía lo que hay de aquí arriba. Después hay una ACA. Un SDM amarillo, loco. SDM de agente. Where is the people? Me siento crecido ahora mismo. Es una AR solo. Paladín, Paladín en la casa está delante. Yo paso a ir solo. Te pierdo mi SDM. ¿A quién tiene 9 milímetros, tío? No, 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 no. No, 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 no. La leyenda rebel es el punto, eh. Sí. ¿Hay gente ahí? Sí. No sé por qué vamos así. ¿Me podíais dar 9mm a alguien por favor? Yo... Si 105. Toma, aquí estás. Vamonos. Omar, está ahí arriba el pibe, eh. Pues estoy arriba, yo. No veo nadie, tío, tampoco. Oye, R. Pa' mi. Anos, Worfies. Qué basura. Sí, nadie, tío. Están ahí delante. Está ahí delante, sí. No, no, está. Corre, corre. Viene Anibla. Está en la casa de delante, pibe. Con el paladín. Pues mira, viene Anibla, eh. Viene un Juan, eh. Un Juan. ¿Dónde, dónde? Una webcam, Juan. Lo que pasa es que no está configurada, era pa' enseñársela a un colega. Mira, ajá, si es que me lo hayáis quitado, guarro. Digo, y si me lo quitáis del cuarto a la derecha. Me lo queréis robar, el rastrero. Oye, creo que es por el otro lado. Sí, sí, sí. Era pa' enseñársela a un colega, pero es que no está configurado. No está configurado a Juan y... Te laguea. ¿Eh? Hay que mirarlo bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué nos difara? Por detrás. Pero no es cosa de... ¡Mírale! 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 Déjale ahí que se muera, déjale que se muera ahí. ¡Me mata! Hay otro a la izquierda. No llevo venda, no llevo venda. No llevo venda. No llevo venda. No llevo venda. No llevo venda más, eh. La libre no venta. Digo, tres que son ocho, ¿tiene alguien? Yo no tengo. Yo cinco cincuenta y seis, me quedan cuarenta nomás. Este es tres ocho y yo tengo. Este es nuestro granero, tú. Vale, vale. Dame un segundo. Damele a ese. Aguantad, señores. Cojo, cojo de todo tipo de... ¡Cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuarto que eres, eh! Vamos, vamos a adelantar. No tengo, no tengo venda. Soltadme venda. Aquí hay un quad. Pero ha muerto del tirón o mal ese. Sí. ¡Me muero al final! ¡Me muero al final! Me van a pegar un tiro sin venda aquí. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vale, vale, estoy, estoy, estoy. Venid todos para acá. Que os reparta vida y todo el rollo. Mira, Franco. Mira el Franco también, eh. Yo tengo el SDM de la gente, así que no pasa nada. No voy a ir a. ¿Dónde está? Suelto aquí cinco botiquinas rojas. No sé, tío. ¿Por qué cojones esto no iba, tío? Qué mierda, macho. Qué mierda, macho. ¿Qué hago en la puta? Cómo me han reventado ahí, tío. ¡Necesito chaleco! Se lo ha matado uno, tío, eh. Vale, a ver. ¿El logo de YouTube o no? Vámonos, que viene la aníbula. Vámonos, que viene la próxima. Sí, es verdad. O a la izquierda se estaban dando duro, eh. ¿Dónde? Ahí no. A la izquierda se estaban pegando. ¿Tenéis mirado? ¿Es para...? ¿Hay una mirada de casco ahí, en ese? No, 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 no. El SDM le tengo... La gente. No, no. No. Tengo que mirar por cuatro. Vierda, viene la zona, tío. Claro, vámonos. 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 Vamos a estaciones, eh. Venga, hay gente de camino. Tío, ¿qué coño? Haces este puto programa, tío. Que se le pira la pinza. Te ponen las cosas solas. Es el tipo, tío. Activa el marco ese solo. Un chaleco, tío. Un puto chaleco, tío. Voy a borrarlo, pero ya. Está todo registrado. Están aquí delante, seguro. Pues, y paso yo primero. Ahora, recorren el cual. Y si, se escucha ahí en... ¿El helicóptero? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Dime 368 ahora Toma, toma ¿Dónde estáis? Oh, te ha ido para allá Acabo de parar el helicóptero aquí, señores, veniros Voy, voy, voy Y ahí abajo estoy viendo Tío, por detrás me han pegado un francazo Joder, tío Me cago en la puta, ¿le tienes ahí, zorro? ¿Dónde es? ¿En qué zona? Que no los veo Por donde acabas de venir tú Vale, los veo, los veo, los veo Se queda un toque Se queda un toque, va a morir la niebla Tiene uno que tiene franco Muerto otro Hay otro Me pide la niebla y viene un... Muerto, tío Uno lo ha dejado tumbado ahí, lo estaba reviviendo Gracias por el like, ¿estáis? Se ha quedado, sí, se ha quedado Tienes que actualizar para que se vea Es un problema de YouTube, no te preocupes ¡No! ¿Quién te ha matado? Me venía por detrás, tío Míralo, está saliendo ahora Me mataba yo un montón ya Pues está saliendo uno con la niebla Me podéis revivir tranquilamente Está en la roca de 3.30, 3.25 Ahí, ahí, ahí Son dos, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Me curo Vale, todos muertos Darme 3.3.8, porfa Vale, 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 ya está muerto, ya está muerto No, 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 hay alguien Que me dispara Por detrás ¿Dónde de la estación? No, 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 aquí Tres, doce ¿Aquí vos? Voy a por él Voy a por él, voy a por él Hay dos, hay dos Ven, ven, ven Sálvame Voy, voy, voy Lo estoy entreteniendo Estoy yendo, estoy yendo Espera, tío, porque no tengo de nada para el arma, tío Vale, voy ¿Dónde es? Ahí están ahí arriba, la que me han liado a mí, tío ¿Dónde? 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 Decidme dónde Hola, Gianluca Un saludo 3.20 No los veo hoy Oye, tengo muy pocos 3.38, ¿eh? Yo tengo ahora para darse, pero llevo franco ya Venda, ¿tenéis venda? Ah, no tienes para darme ya Eh, a ver ¿Este no ha llevado? ¿No lo han mirado? Eh... Mira, vienen para acá, vienen para acá, ¿eh? Hostia, hostia Yo, vamos a apuntarnos, ¿no? ¿Qué haces ahí detrás? Viene, viene ¿Están detrás? Hombre, lootearle Están ahí en la casa, están ahí en la casa, ¿eh? Joder, con el loot Tengo 36 Claro, yo no he looteado antes Están en la casa esa de enfrente, ¿eh? Vale, vale Te llamo aquí entre los 4, ¿eh? ¿Quién tiene más? ¿Tienes vida? ¿Quién no tengo vida? ¿Qué pasa decir números? Hostia, en 279 grados Claro, yo estaba mirando al otro lado No tengo... Vale, vengan ¿Quién este? Yo tengo Venga, dejadles salir que les mato con el SDM Ahí salen Muerto Y el otro también Ya está Vámonos Ah, loote, dale No, no, no Ah, no, no se puede No se puede No, no, no Estamos lógicos, ¿eh? Hola, Gianluca Un saludo muy grande No, tío ¿Qué tiene, Quack? Que no tengo vida Ven aquí Torro, cabrón El SDM este es increíble, ¿eh? Sí, atropellame Corre, que no tengo vida Corre, que no tengo vida Dale, dale, dale Corre, chavales Quedan bien, ¿eh? Estamos muertos Sí, yo necesito balas de... Estoy muerto De la mala 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 Estamos vivos y no sé cómo Bajamos aquí, bajamos aquí O sea, que no me ha dado nadie, tío Mira, hay un paquete ahí, tío, a la izquierda, ¿lo veis? Tengo que ir a por ese paquete, ¿eh? Ahí, a la izquierda No tengo vidas, tío, necesito vidas Por eso No te flipes, no te flipes Mira, mira, en la montaña Sí, 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 están ahí en la casa Capitira comandado He dado uno Tía, hay cuatro en el alto Arriba de la montaña Sí, 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 sí ¿Dónde, dónde? ¿En qué parte? ¿De si miramos? Arriba, en N En N Vale, los veo, los veo, los veo A ver si se suma Me juro, saludos Estoy viendo a uno Uno muerto Le he quitado, le he quitado el DS Zona, zona, zona Hay que salir Eh, que nos matan Cambiamos, cambiamos de sitio No llevo ¿Alguien tiene humo? Nada Sí, yo Toma Tíralo, tío Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Hostia, hay que salir de aquí Tengo tres, tres, ocho, ya Que vienen, eh Es con la que estoy reventando, tío Tengo tres, tres, ocho, ya Tengo treinta y una bala de esas Ven, 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 que... a ver No tengo, no Joder, estamos jodidos, eh Necesito vida, tío Yo no tengo de ese arma Estamos jodidos, chavales Necesito venda, chavales Por detrás, por detrás lo tenemos En ese, en ese, señores Escucha, que yo tengo Yo tengo venda, venid conmigo Que está aquí, que está aquí Detrás nuestra No tengo nada de venda A ver Yo tengo, que vengáis y os doy Aquí estoy Aquí estoy Cubro, pare, te estoy cubriendo No, no, yo lo he matado No, aquí no te la, aquí no te la que has soltado, Omar Vamos, vamos, aquí No, en estas casas A ver, gente, cabrón, ahí Ven pa' acá Ven pa' acá Corre Toma Tres de estas Y otras tres de esas Que coges venda, chavales Sí, yo creo que coge aquí Coge venda, pero si no para de curarme Nos de arriba, eh, señores, que está bien la cosa Venga, entramos todos a la vez Pa' arriba Todos pa' arriba a la vez Cae un paquete ahí también, sí Veníse pa' arriba Todos a la vez pa' arriba Todos a la vez pa' arriba Que no nos tupen a ninguno Oye Oye Que no hay nada Vale, ahora vamos Que está todo looteado No hay posiciones Que ahí no queda nada No, pero estamos dentro Estamos dentro Esto sí, pero que no os compliquen la vida mirando cosas abajo, que no hay nada Toma vida, zorro, vamos Mira aquí si hay cosas Mira, botiquines aquí tenéis Aquí tenéis Tornillora De todo Botiquines de donde Poner trampas por ahí Poner trampas, yo cubro Vale, siguen allí los guarros, tío Mira, mira la casa en la que están Mira, mira la casa en la que están Hasta de la niebla no le eche Ahí se van a quedar Mira, están en la casa de 3'16 ¿Lo veis? Sí Venga chicos, dejad likes Solo dos likes, cinco espectadores ¡Zorro! Que tienen mucha vida ¿Yo? Si... Yo no tengo ni venda ni tengo nada No te veía 150 y sin venda Toma, toma, te he dicho hace un rato Que te echo Toma Toma Le doy yo a él, le doy tú a tomar Vale, venga Vale, venga No rompas esto Yo no lo veo con el cristal No rompas los cristales Que ellos no nos ven con los cristales Le he dado al zorro que te dé el teki Porque si no me quedo yo sin nada Me quedan a mi 10 venda Toma Toma Acabo de dar 6 Acabo de dar 6 No, he cogido 3 y he dejado 3 al zorro Toma, guarro, cógelas Me quedo Vale, ¿dónde están? Quedan cuatro solo, eh Tengo un dardo sensor, eh Estaban ahí adelante ¿Dónde cierra la niebla? Falta Vamos, gente Esos likes Sois espectadores Y salgo dos likes No me lo puedo creer Vamos a movernos Venga, movimiento Saltad Corre A tu oposición Ya No, me voy a prender aquí Un c***o majado Toma, un humo Venga, a correr Ahora ¿Qué haces? No me lo sube Al árbol Al árbol Está por detrás, eh Eh, 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 eh Ya sé dónde están En frente Vale, estirado en el flanco ¿Dónde pare? ¿Dónde? Joder He tumbado, he tumbado Mierda ¿Lo remató? No Acercaros, acercaros Ha muerto, ha muerto, ha muerto Estirando Joder Toma, ha muerto Ahora Ah, la verdad tú, vale Bueno Uff, ahora voy a quitar el chaleco Subo Me subo por detrás, eh Disparar Que le estoy consumiendo con el c***o Está muerto, está muerto Está muerto Ya lootear, Diego Ahí tenéis esto Ahí tenéis esto Necesito bala del 335 ¿Qué ando, eh, señores? ¿Qué ando? Pues lo tenemos, ahí me quedan 20, vale Del 335 Así tiene mucha vida Coger la vida aquí Ahora la suelto La que he cogido yo Vale De p*** madre Necesito vida Mira, este tiene también Eh, eh, me disparan Tío, si no... No tengo vida ahí Si esto no va No va la mochila No cambia Le he dado uno Le he dado uno Le he dado uno Le he matado Nada, no tiene tres esos ocho, tío Ya está, hemos ganado, señores Queda uno y es mío Con la p*** Muño Tira, tío Tira, tío Bueno, me quedan de partida tío Todo aquí fumando Haciendo la cima muy buena con toda la locura de poner la webcam para los que no lo sepáis acabo de poner la webcam pero no sé por qué ya la pondré tengo que configurar chicos like estas partidazas 9 bajas pueden quedarse solo con 4 likes puede ser como me quedo yo pero como has quedado yo 9 y porque no tenía más 3,3,8 pero madre mía como va el SDM de agente no se va eh no se levanta nada a mi me habéis quitado muchas mamones de 905 de daño y con 3 bajas venga hombre que injusto tío que injusto tío en la cabeza que injusto tío los dos pimba pimba en la mayor distancia 143 pimba pimba ya el último SDM le he metido en la cabeza a través de si no lo veía en el mato raza no se ni como le da en la cabeza bueno primera partida voy a la victoria let's go ya ganamos dos seguidas también y no hubo cojonas a la tercera un par de veces siempre ganamos dos seguidas tío y la tercera se nos resiste eh anoche jugasteis no? anoche ganamos unas cuantas estábamos el jefe el otro una tubulega este se queda muy en el franco con toro esto se ha quedado pillado se me ha quedado pillado se han echado a varios el padre no está esta no cuenta chaval cierro el juego conexión con el anfitrión perdido eso es que no hemos podido conectar con el anfitrión ¿por qué se vería halagado? no lo entiendo no sé, pruébalo ahora no, no, es que da un error el programa el OBS dice que que no sé qué de FPS y corta era la configuración de la webcam lo tengo que mirar luego cuando no estén o sea, hacer un directo en privado y hacer las pruebas yo yo solo que no lo entiendo, tío no lo entiendo ¿estamos todos? adelante ¿estamos todos? no, el zorro no el zorro está reiniciando no, no, sí, sí vale, ahí lo he reiniciado pero no ah, no estás ahí, ¿no? sí, sí ¿sí o no? sí vale, vale pues la lanzo vamos, supuestamente sí vale, vale vale, vale si a mí me sales ahí por eso la estaba lanzando la estaba lanzando voy a poner este que este es más del gaete el otro es muy gordo va, ahí está en directo valeo vamos, señores ahora sí vamos a ganar la segunda seguida tres hemos tenido suerte con las armas bueno hemos tenido suertita con las armas let's go ¿ya estás en directo? sí a ver, no me salta la notificación tío no, no, a mí no me ha dicho a ver las notificaciones no habrá entregado el mío pues tengo la campanita la campanita esta tío no lo entiendo ya, pero yo tuve así a mí a veces no me ha dicho está rápido let's go let's go la gente a ver si llegamos a 10 likes empieza a conectar la gente a los directos venga, vamos vamos a ganar esto también, tío venga, ¿a dónde vamos? no, vamos preten venga, venga a casa a casa a casa a casa a casa ¿qué han tenido que ganar hoy? ¿Vijín? señores, bienvenido ni nadie ha entrado ¿Vijín? ¿Vijín? ¿Ya en Luka? ¿Esto qué quiere decir? GG es como bien hecho bien hecho eso cuando me ha dado una partida no, hay pijín me ha dicho pijín ¿te pijó? el fornete no sé que es italiano no Gianluca Ares pero está en mis directos bueno, llegamos nosotros primero estamos los cuatro cuando sea famoso pues mira, Gianluca estaba siempre el shooter ahí está el shooter ahora el grupo pare claro que sí esto es pa' mí esto es pa' mí esto es pa' mí y esto te lo quito mal y esto te has quedado sin ello y esto pa' mí y pa' mí el 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 es que la no es que ya la no el 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 es que ya la mira, es que ya... la mira de franco ¿tienes cuca en serio? sí, sí En Francia todo se puede. Yo no pierdo la esperanza. ¿O no, Omar? ¿Seremos famosos algún día youtubers? Está complicado. No, ¿por qué? Esto es estar todos los días, todos los días subiendo contenido y haciendo historias. Estás subiendo contenido, eh. Tengo cosas en mente de isla de acá, eh. ¿Eh? Estoy corriendo por el puente. No me quita isla de acá. Ya te la ha quitado. No, tú no, pero alguno puede venir por ahí despistado y... ¡Que fucken! ¡Vamos, shooter! Un abrazo, máquina. ¿Está por aquí o qué? Un suscriptor bueno ahí. Me cago en la hostia. Como el hijo de la gran puta ese que se conectó ayer. No hay nadie esa, ¿vale? Me voy a por ahí, ya. Bueno, ¿y el campo de tiro? ¿Qué quiere decir, pijín? De aquí me lo celo, eh. ¡No! ¡Venga, pues campo de tiro! ¡Vamos al otro! ¡Otro! Yo me subí aquí a la torre, eh. ¿Alguien viene conmigo? Señor, gracias. Sí, sí. Voy a entrar. Pero están ahí en campo de tiro. Tú cubres eso, ¿no? Pincho. Están a 293 grados. Ya, ya. Ya, ya. Pues si así por la... Ya, ya. Pues si así por la... Sí. Sí, no me digas eso. Sí, pero por uno. Pasa. Come on, date la vida esa que lleva ahí. Que luego te mata... Y no te vale con nada. Sí, para que la cojas tú. Bueno, ahí sí. Ijim, travieso, traviesa. Hacemos like para que se motiven. Ahí, ahí. Aquí me gusta. Interacción entre... Entre no suscriptores. Joder. Que no esté muerto el chat. Ijim es travieso, traviesa. Hoy estaré casi todo el día. Vale, vale, super. Pues aquí estamos. Yo también voy a estar todo el día. Por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda están. Por la izquierda. Por 170. ¿Por la izquierda qué es? 170. ¿No? Es que... Izquierda no es la tuya, hermano. Ahí sigue. Está en River Town. Primo. Oh, me ha venido aquí. Yo ya le di like. Ya, ya lo sé que a vosotros le habéis dado like. Vea, ¿dónde está? Solo hay bichos, eh. Ya, ya voy, pues ya. Vas a morir, zorro. ¿Sabes? No, eh. Fíjate, tío. Para mí no soy un conejillo de India. Ya la ganamos, eh. Ya me da buena espina. Venga, hombre. Que hay que ganar la segunda seguida. Hay que ganar tres seguidas. Que en el récord hay dos, tío. Claro. Sí. Siempre pasa algo en la tercera. Torro, vente, venga. Te cubro. Ah, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. Y llevo el camuflaje de fantasma. No, veas lo que te gusta el loot. Lo que te gusta el loot, colega. Yo entro. Veo cuatro pistolas y cuatro mierdas. Mira la otra casa. Voy a la siguiente casa. Venga, voy contigo. Cuá, cuá. Aquí lo que hay que hacer no es lootear tanto, tío. Es equiparse un poco y ya está. Que viene un cuá. Que viene un cuá. Míralo. Vale, os digo que lo grabo. Por ahí va. Vamos a ver, vamos a ver, pues. Dale. ¡Hola! Tío. Cómo ha acertado. Ahí, aprovecha mal. Cómo va de salto pegado. Cámela de por tres. Cámela, quitao. Vaya bomba que le he pegado atrás. Jiji. Mira, mira, vienen por 337. Vienen tres. Toma, le he quitado el chaleco. Vale. Están saliendo de galería de tiro. Galería de tiro. Vienen tres, eh. Están arriba de la montaña. Retroceden, retroceden. Vamos para allá. Pare, vente. Vente. Por 277, otro. ¡Eh! Vive sin sombra. 277, otro. 278, 80. Se ha movido. Se ha retirado. Se ha retirado. Se ha retirado. Vale. Os digo lo del otro lado de aquí. Qué buena postura estas posiciones que tienen. Vamos a revivirlo. Le damos. Vamos. Tengo aquí a uno, eh. Tío, aquí a otro. Aquí va a revivir a este. Lo ha matado, lo ha matado. ¡Hostia! Me ha matado a su colega. Yo estoy muerto, tío. Me tira para abajo. Voy a revivirlo. Ya estoy muerto, tío. Porque me he ido a tirar para abajo para reviviros, tío. Es que vienen por detrás. No es nuestra, eh. Claro. Uy, se ha matado al toyo. No oigo nada. No oigo nada, por favor. Si vente, por favor. Yo sé que he matado aquí. ¿Dónde está, tío? Que quiero lutearle. No, no. Que vienen más. Que me han matado a mí por donde están. El día que empiezas a subir en sub y visitas, hazme el modelador para recordarme. Yo te hago el modelador ya, si quieres. Va a matar el toyo. Ese es colega mío, tío. La gente que te activa, la ha un modelador. Pues por donde estaba yo. Estaba subiendo allí, ahí, 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 por ahí. Esos son buenos, eh. Esos son buenos, os digo. Esos son buenos. ¿Dónde? ¿Dónde? En quién. En la casa donde estábamos nosotros. Vamos adelante. Me acaba de morir uno con la mina. Acaba de morir uno con las minas que he puesto en el granero rojo. Sí, sí. Han ido a revivirlo, eh. Vente, Tecchio. No vayas solo, pare, que te van a pelar. Esperándolo. Siluteando. Siluteando. Voy, pare, voy. ¿Pero cuántos son? Espérate. Son cuatro. Míralo, míralo. Son tres o cuatro. Me ha visto, me ha visto. Sí, sí, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Sí, sí, me ha visto. Sí, sí, me ha visto. Sí, sí, me ha visto. Esto lo conozco yo. Qué casualidad, tío. Me cago en la puta. ¿Qué son? Joder, me ha dejado a uno de vida, eh. Unos friki, tío. Unos friki, unos friki. No voy para atrás, que viene un camión por detrás, eh. Me vete aquí, eh. Tienes más de 200 personas. Me estoy curando. Me estoy curando, eh. Que viene un camión por detrás. Qué francazo me has tirado, tú. Mira a mí. Tienes más de 200 victorias, los friki estos, ¿sabes? Eh, pues todo haces, tú. Hala. Ni un tiro le he dado, tú. Ni un tiro le he dado, pare. En la ventana. Tiene otro a ti, pare. Pare, vente. Espera, espera, espera. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Estoy muerto. Es que lo tengo aquí. Y sal con algo muero. Sí. Está looteando. Espera, no pasa nada. No se pueden ganar dos seguidas. No te levantes. Pare, no te levantes. Pare, todavía, todavía llegas a salvarme, eh. Sí, pero ya que tengo aquí, si salgo... Da igual. Pues si mueres, empezamos otra. No pasa nada. Venga, vente. Mejor dos. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ese es mi, ese es mi speed man, señor. Los ponéis ahí los tres, ¿sabes? No te preocupes. No te preocupes, que yo me tomo aquí ahora. Me echo unas vendas. Ahí, 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 ahí. Eso es lo mejor, ahí, ahí, ahí. Ocho espectadores, ocho likes, chicos. Dejale, déjale, déjale que se maten con los de arriba. Ahí, ahí, déjale que se maten con esos, exactamente. Ya te digo yo, se va muriendo, ¿no? Por lo pronto es más malo que los otros de arriba. Toma, freaky. Toma, freaky. Toma, freaky. Si le ganamos, voy a reír poco. Mira, va el Toyo. Ahí está, Toyo López. Ya se me ha ganado el cabrón. Mirale, está en la ventana. ¿Dónde vas, pares? No, 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 no. Voy a comprar. Ven conmigo para arriba. Ven conmigo para arriba. Tienen que venir, sí o sí. Que yo me compro. ¿Qué coño? Que sí, que sí, que tienen que venir. Que lo encuentre aquí. Mirale. Ahí tiene gente detrás tuya. Yo conmigo que me maten a este. ¡La locura del sitio! Venga, vente. Vienen, 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 vienen. Ahí salen, ahí salen. Vente. Se va, vale. Ventele. Se me ha tirado tronco. El Tronco, to la polla al Toyo. He dejado uno en el suelo, eh. Estrueno, bien, bien. Ese es compañero de ello, Estrueno. ¡Vale, muero, muero! ¡No se jodan! ¡Toma, frinky! ¡Mueréisíba, mueréisíba! ¡Toma frinky! ¡Vamos, pare! Tilo, dos muertos. aquí el youtuber soy yo aquí tienes que se pase por mi canal el youtuber soy yo joder me cago en la ostia estaba el otro detrás what the fuck toma youtuber toma youtuber claro es que estamos en tol fregao nos teníamos que abrir antes ostia que liada ostia que liada loco son dos, eran dos no? si no se la hago tío ah buena buena buenisima buenisima mira cuantos mensajes lo que pasa es que a mi me ha matado el cabrón son buenos, son buenos, son buenos esos eh no, si, si, son buenos soy del madrid, del real madrid madre franca tocamame tío ahora es que me cuesto mucho el macho si no se reviviste y no se reviviste lo que salta no me ha dado llevaba uno abr y el otro dos dos lo he matado venga un mensaje al guarro este que casualidad tío que hemos dado con ellos tío cuando llegue a 500 suscriptores haré un preguntas y respuestas cuando llegue a 500 suscriptores haré un preguntas y respuestas a cuantos? 500 venga hombre me falta un suscriptor que tengo 199 no cago a mi me faltan 11 para llegar a los 300 joder joder pasaros con mis papáres hombre y de espectáculo espera pregunta lo que queda, Gianluca cuantas veces te masturbas el día? cada vez que poca porque a mi me gusta más follar, sabes? si verdad pero una paja, una paja la paja como has hecho para volver a aspirador? jajaja te calles Omar? te aprendes a matar la faca jajaja ahora entra mi de sombra y deja un like que bueno jajaja a ver, like para el padre también estas en directo? si, el padre esta en directo aaaah vamos a darle el like ahí, ahí, ahí te quedo pero como este con el estar al móvil no han entrado, sabes? vamos en la puta con con llevamos en el paladín esos y nos han jodio bien, eh? hay mucha gente tío venga vamos chicos padre no tengo tu canal ¿cuál es? como aquí mis te pares en R ahora lo hace 7 likes 7 likes y subiendo volvemos ¿dónde? nuestra casa granero, granero, granero a tope go, 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 go aaaah yo ya me acuerdo ya, lupa de tu nombre y te subes a los bidones de los que siempre están en los directos me acuerdo mira, no más como buena como buena, salve mira, es que miro p*** como es lo que sabe como sabe ya, eh? he visto mira, ya han pasado ay, mierda o estás quedado sin alma es que es mal pensado yo estaba pensando que te voy a quitar todo ¿Por qué me quitas eso, pared? Porque está muy rico Ay, mira mío Está hambre, que te meto un tortazo Me hago uno ¿Qué equipo prefieres, Villarreal o Español? La verdad es que no me disgusta ninguno de los dos Vaya pregunta El Español es el Villarreal de Madrid Fisca al Barça, hombre Mientras que no sea el Barça, no me disgusta ninguno Fisca al Barça, hombre Quiero arma ya No, que llevo un subfusil de mierda, tío No, si yo tampoco voy Una más que con una AK Bueno, vamos al otro Aquí no hay ni mierda Yo necesito una mochilica, tío ¿Te sobran cosas? Dámela El Villarreal también me gusta Como equipo Ahora mismo, hoy en día, haciendo fútbol Me gusta más el Villarreal Pues no está muy bien, eh El Villarreal, últimamente Pero lo prefiero a la Español Español está muy bien este año Este equipo es... ¿Qué es el Madrid? A muerte Una de la vista Tal, 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 tal Yo Estoy blanca ¡Furface! ¡Uf! ¡Qué menta sida! ¿Qué es? ¿Qué es? Si vas a dron, ¿no? No Yo no Aquí no puedo hacer coloradilla Que se nota Aquí ya ves Esta nos ha mostrado nosotros, eh Sí, sí ¿Qué? Yo creo que sí Hay alguna de estas Está por ahí o algo, ¿no? Por ahí o algo Por ahí o algo Por la mañana no hago nada Y por la tarde descanso El mejor tío de YouTube Buen plan No, ¿qué está ahí? Pónganse a salvo Aquí hay mochila, eh Ahí abajo ¿Dónde? Ahí hay una esquina esa Aquí hay un chalet, Omar Ah, voy Aquí ¿Dónde vamos? Hoy dice Y coge el squad Para entrar aquí Bueno, si tenemos que irnos Para el otro lado Tenemos que volver No, no pierdas Venga, ¿a dónde vamos? Vamos a echar mitad En galería Y hay que volver Vamos, vamos Vamos, vamos Pero vamos Vamos a hacer una parada Aquí en este granero blanco Que suele tener cositas Sí Vamos Está aquí ya Bonita ABR me he encontrado Ya veis ahí por donde en la puerta Había dejado una ABR Buenísima Y bueno, vamos Vale, salto Espera Salte No, no ¿Qué oye? Ramón 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 es que salvo Ramón, a pechona de mi pueblo Madre mía, no Haz que looteamos Y ya verás que Ya verás que no ganaría Por estar todos los así Corriendo como un pollo Sin cabello Aquí tenemos la ICR Venga, aquí tienen rojo Venga, ¿dónde vamos? ¿Me lanzo por aquí? Me coge una de esta Me sube arriba la perra Voy a galería, ¿eh? Sí Creo que esto no ha sido looteado O sea que estará la pistola y caerse todo el día que tengo que hacer ¿No has hecho todavía? No No, no te la corto Claro que eres La encontré yo un día Un día Desde aquella mancada no la has vuelto a hacer, ¿no? No, exactamente Ya hay una cae Joder, tiene a un tío por detrás para darle un pistolazo Vaya cuatro balas, tío A un metro Bueno, fácil que matar con el... Ábrela, ábrela Siempre la meldición de esa Ábrela, ábrela Pero tiene pistola Aquí, tiene que haber alguna pistola Aquí, aquí, aquí Siempre hay pistolas Oh, no hay Pues la caja no está abierta Así que la podéis abrir A mí no me deja abrirla, ¿eh? No me falta una pistolita Ah, bueno, mira, aquí hay una pistola Aquí hay una Tiro, tiro Ya se me ha abierto Ahí la tengo ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, es cuando fallo todo Ya está, ¿eh? Ya me gusta nervioso Tranquilidad Solo tengo que matar, ¿no? No quedar entre los primeros ni nada Nada Cago entre los cuatro mejores ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién? Ah, no, que soy vosotros Tenemos radar Que viene en la niebla, señores Tenemos que irnos Sí vienen, ¿eh? Sí vienen, ¿eh? Siguiendo cosas, tío, extrañas Sí, yo también Del más allá A cinco menos partido Todavía de la tarde Bueno, está que directazo voy a hacer Todavía Vámonos, señores, que viene a niebla Voy a pegarlo a algunos de vosotros Por si me dan algún tiro Que os lo den a vosotros Están aquí arriba A la izquierda Por donde vamos Por donde vamos Con ahí la izquierda Están Sí, camión La quita, quita La atropello Tío, no pasa nada. Mata uno. Se quedan cerrados aquí, tío. Por el puto coche. No. ¿Se salváis aquí dentro? Estoy muerto, estoy muerto. Corred para adelante. Corred para adelante, estoy muerto. Hay gente aquí, eh. Escuchad, ya atravesaba uno con el coche, tío. Venga, tío, qué falso, tío. Este juego tiene una cantidad de búsquedas increíbles. Joder, no le da un tiro. Muy falso, tío. Escuchad, me loco, que he atropellado a uno en la esquina. Atento. Y le he atravesado. Vale, mata uno con eso. Va, pero ahí muerto todos, tío. Vente, vente para acá, pares. Vente a la niebla. Corred. No puedo, no puedo, me mata. Que sí, que sí puede, que no hay nadie delante. Tiempo de sobra. Tiempo de sobra. No sé esperar ni de coña que te haya sido ahí. ¿Ves? Entraré por la izquierda. ¿Cómo va ocurriendo? Por la izquierda, por la izquierda. Madre mía. Cúrate. Mírale, delante. Madre mía, tío. Caí en la roca, tío. Me ha dado. Me ha dado por el pelo. Ha ido de arriba. Adiós. Ah, qué pena, tío. Abandonando partida. Ha sido por hacer el loco, tío. Sí, tío. No, yo que había matado. Escucha, he atropellado a uno y le he atravesado. Sin pasar nada. Le has atravesado el lado. Sí, es más, lo voy a ver otra vez. Sí, sí, atravesarle. Vale, buena. Atravesarle y no pasar nada. No pasar nada. Tío, qué mentira de juego, macho. Qué puta mentira de juego, tío. Daño cero. Pero gracias. Y le he atravesado el cuerpo con el Quad Trongo. ¿Cómo es posible que tenga estos bugs en el juego? Ya que llegó a nivel 80, ya. Ya no he llegado a arraker. Bueno, bueno, bueno. Dos veces. Le ha atravesado el mismo pavo. Qué puta mentira de juego. A ver si van corrigiendo sus errores, tío. Como cuando atropellas a alguien y sale una X. O hay algo que haga más daño que un atropello. Un poquito a poco. ¿Eh? Irán corrigiendo, vay. Un poco a poco. El otro día atropellé a uno con el camión y me salió la X. El tío siguió corriendo. ¿Hola? Como lo de los bazocas. Le tiras un bazocazo a uno en los pies y te sale el oscuro. Mira. Me tengo en un bazocas. La vida real y estás más muerto. Claro. No quieren ponerlo porque si no nadie coge bazocas. Venga, vamos. Vamos. Vamos a hacer el desafío este. Vale. Vale, hay gente. Vale, pelea ahí también. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Vamos a hacer desafíos. No tengo a un montón. Yo quiero hacer el del gorro, tío. Claro, tío. Pero es que tienes que coger el gorro y encima el franco. Oye, ¿a dónde vamos? Está marcado. Ahí, a lo azul. A lo azul es. Madre mía, tío. Vaya, espera. Vaya, caraja. Es que yo no sé qué está haciendo. Oye. Oye, que estaba hablando por teléfono, tú. Y yo no estaba, tío. El pincho tampoco. Y yo soy un chico muy ocupado, tío. Venga, coge esta mierda que está aquí. Y yo es que el señor Roca me estaba llamando, tío. ¿Hemos caído solo este y yo? Sí, recogiendo ahí en el helicóptero. Ahora voy en el helicóptero. Nada, pasa, vuelve vosotros. Busca la vida. También, venga. Vente conmigo, mamá. Déjalo. Vente conmigo. Ya estoy aquí, con ellos. Te ves por culo, pincho. Me cago en la puta, mamá. Me cago, hombre, tío. Ah, te has vendido. Espera, va, sube. Vale, vamos a buscar a este. Tengo que ganar la partida, ¿no? Sí, hay que ganarla. Venga, chavales. Es una mierda de personajes, pero bueno. Espera, espera, espera. Ahora ya los han matado. Son co, tío. Es lo mal este que la lía. Macho es pavilar, macho. Sí, no me salve. No, pues, a ver. Voy, voy. Cubre, o más disparando. Me va a matar, si no. Vale, le vas a sacar algo. Vale, muerto. La Virgen Santa, tío. Que habéis liado. Pero no está muerto del todo, ¿eh? Que habéis liado. Corre, corre, corre. Nada, que... Le damos una hora en subirnos al puto autobús ese. Lo matan. Venga, tronco, al helicóptero, ya. Vámonos. Dame conducir, que tengo que hacer la mierda. Mierda, no tengo armas. No tengo vida. Me da igual, Omar. Yo no voy a criticar mi vida otra vez. Otra vez por él. Espera. Me ha caído ahí, madre mía, pinche. Mira, ahora. Me carga así, que mucho. ¿Hay gente? Voy a ver, esto es Jim. Mira, hay uno ahí arriba. Quírate por él. Quírate, quírate un poco. Me voy a por él. Quírate, quírate. Vamos tirando. Quírate. Tengo que hacer el desafío. Quírate para caer encima de él. Ah, no, no. Quírate entonces los 30 segundos. Quírate. 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 Me ha matado, tío. Había otro debajo, manso. Joder. Quién me ha matado. Quiero ver quién me ha matado. Vale, pues ya no lo hacemos, eh. ¿Dónde estás, pare? Estoy saliendo para ti. Me digo el tiro, pero tengo que hacer luego las 30 segundos. Ah, vale. Quédate 30 segundos en baile. Voy a por ellos, eh. Arriba, zorroitos. Tío, casi no se puede jugar cada uno en un lado. No, tío. Con la escopeta me matas, ¿en serio? Ah, que hay otro. Buenísima. A mejor bomba de humo que he visto en mi vida. Acá se aplaste. ¡Claro! ¡Hecho! Madre mía. ¡Lázate! Volando, anda. Buenísima. Lo has dado, eh, encima. Todo has dado. A la izquierda, a la izquierda está. Mírales, ahí, a la izquierda. ¡Cacho! Tienes una ceguera, ¿eh? Tanto, Kronik. Sí. El que ha dado. Me estáis hablando, me estáis hablando. A mí no puede que hay nada, que si no, yo escucho los pasos y me volvéis loco, tío. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Cago en la puta, tío! ¡Ay! Encima que he muerto rápido por vosotros, tío. Perdona, que hemos tenido que ir a buscarte. ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, vamos a intentar repetirlo. Tú no te rías que me han dejado tirado, ¿eh? Yo solo sé una cosa. Me han matado en el helicóptero. Y me han vuelto a matar después. Tío, vamos a hacer una partida en serio, por favor. Acacho, un día no podemos hacer las partidas todas, ¿eh? Sí, sí. Si cada uno cae a un lado, tronco. Entre las granadas, que se nos escapa. Lo más que lleva comiendo es que estás toda la tarde, tío. Y que siempre va a tirarme sin vida. Ya ves. Y tirándola a los compañeros. Vaya tira, vaya tira. Es que sí, ¿eh? Menuda montorada. No, ya estoy ahora a tope. Sí, sí, sí. Como ahora. Espera, espera, que estoy luteando en las lonas. Me matan. Ya no quedaba nada, Omar. Ya no quedaba nada. No has llegado tú. No has vejillas. Si con eso no vale para nada. Ahora en un baile. Ay, qué bebé. Quiere llegar a un sitio que llevamos el patrillo cinco minutos y encontrar al más. Bueno, ahora dónde caemos. Marca ya para que no haya mal entendido. Sí, este sale por aquí. Esco, aquí sí, no. Nuestra casa. Venga, por acá. Tío, no sé cómo se cancela la animación, ¿eh? Una putada que te sale de una parecida. Círculo, ¿eh? No. Ah, pues mira, ahora no. No, no, no. No se quita. No, no, no se cancela. Te he probado de todo ya. Ah, sí, mira, moviéndote. Moviéndote. No, tampoco. A veces sí, a veces no. Claro, a veces sí, a veces no. Ahora mismo no. Esperante sí. Sí, mira, a prato sí. Al principio no, pero... Poco tiempo. Poco tiempo cuando termina ya el baile. Vaya tela. Pero vamos. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Acá está. Granero, ¿hasta? Venga, granero. Pero todo es al granero. A vos. Vamos, Omar, vamos, que te pese el culo. Déjate lo... ¿A dónde vamos? ¿Al granero? ¿Otra vez? Que estoy con el teléfono, tío. No me extraña, no me extraña, no me extraña, que estemos apagando todos tu teléfono. Vaya compañero fraudulento. Sí, en todo sentido. A ver, yo entro por la parte del medio, otro por la parte de arriba. Entro por la parte del medio, ¡tui! Casi. No hay nadie, ¿no? Sí, ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hop! Una de oro. Me hay una mochila. ¿Dónde? 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 No, no, chico. ¿Dónde? Aunque hay dos escopetas. Eso es lo que llevo. Y como siempre, llego tarde y no queda nada. Te llevas tarde. Acabas, madre mía, que soy un chico ocupado, tío. Me he echado. Me he echado. Me he echado. Me he echado. ¿Qué ves? Eh... No puedo hacer dos escopetas. Que no, que estoy hablando... Eso es claro, tío. Mira, el zorro está... Asustado. A mí no me asusta. Te pego con la rampa y fuera. Con la rampa llevo una BR, llevo un Franco, una pala de oro. Sí, ocho armas llevas. ¿Eso? Una pala de oro. Mira, mira. Una y otra. Yo me estoy arrasado en malo. Y la BR. Venga, vamos a ver al siguiente. Yo no llevo nada. Tío, yo llevo una escopeta, tío. No jodas. Mira, aquí tiene otra si quieres. Venga, vamos para adelante. Como la de Alicante. Tiri, tiri. 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 Eh, gente ahí. Gente ahí. Gente ahí. No entiendo todavía, eh. Se me viene por la derecha, eh. Estoy muerto. He pegado varios high. Yo también le he quitado uno. Hostia, pero es que esto que hay es que el tiro más laqueado, tío. Que ha pasado que ha aparecido muerto, tío. Yo he escuchado a un tío tan pegado. Pues pues yo he aparecido muerto, tío. Madre mía, me he encontrado en la boca. Tira el azul, que está a mi lado. Que me reviva el azul, que está aquí a mi lado. No te vayas. No sé, tío. No sé, tío. Aparecido muerto de golpe a borrazo. No he escuchado nada, ni nada, tío. Bueno, ¿váis a venir? Que me he cagado a los tres. Sí, yo estoy muerto. Acabo de revivir. ¿Eh? ¿Pero quién dispara? Yo. ¿Qué será? ¿Quiere me llevar loco, tío? El pare está muerto. El pare, hasta luego. El pare murió, boludo. Yo voy a ver. La muñeca quema de aquí. Yo, yo la quiero. Yo, yo. Lutead ahí, lutead. Lutead, lutead. Aquí hay una BR si quieres. ¿Qué tal bello es? Pa' mí. Para ti. Dos. Y una BR. ¿Dónde está mochila? Ahí está en el suelo. ¡Eh! Cuidado que hay uno aquí. ¡Qué susto me ha dado! Mira que era. Pero mira que falso. Que aparezco huerto otro vez, tío. Que está ahí. ¿Qué está? Ahí abajo cae una más, tío. ¡Qué falso, tío! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué otra vez? Aparecido muerto, tío. Tienes un paladén, el cabrón. Te digo una cosa. Estás en la mierda, zorro. Pero ahora es que no lo entiendo. Bueno, aquí tenéis una mirada tirada. Aquí hay dos. Hay dos aquí. ¿Quién me puede dar accesorios para este arma? Madre mía, tío. Tú muertos, vale. Joder. ¿Quién quiere una mirada tirada? Quiero una mirada por tres. Aquí está, tío. No quiero vendas, tío. Una VR aquí. Yo estoy diciendo que hay una VR. Sí. A VR la he soltado yo. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Venga, ¿a dónde vamos? Te vamos aquí un poco. ¿Tienes calibre 50 alguno? ¿Tienes calibre 50 alguno? Dios, se me acopla la voz. Y yo a veces. Necesito chaleco, vida. El micro de alguno de estos. O que nos vea por la tele o algo de eso. A que oye por la tele. Aquí ninguno escuchamos por la tele. Yo oye doble. A lo más dice que también. Ni no. Ni a mí tampoco. A ver si es que eso os conflista a vosotros dos, tío. No. Un poco en el solo y no pasa. Cada vez que estás tú. A ver. No, vas a quedar aquí, ¿no? No pasa y no pasa. Y es contigo nada más, tío. Porque llevo los cascos muy altos para que se suelgan en directo. Entonces será por eso. Yo tengo vuestras voces que salgan por el HDMI. Para que salgan por el HDMI. Y me diga avísame, avísame si váis. ¿Qué suerte tiene, marido? Que yo escucho a todos. ¿Pero por qué? Estás hablando por teléfono. El que habla por teléfono es el Omar. Te lo he visto. Te lo he visto. Toma otra vez. Toma. ¿Pero es que si toma? ¿Pare? Tírales. A ver. Fuerte, tío. ¡Qué bueno! Pero está cosiendo. Ese soy yo. ¿Alguien tiene calidad de 50? Que solo me quedan 25, por favor, eh. A ver. Calibre 50. ¡Moto! ¡Moto! ¡Chavales! 30. 30 o 30. Están en el puente. ¡Pero bueno! Mentira, tío. Yo lo he cosido, ¿eh? Con la B-R. Mira, 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 otra vez. ¿Alguien me da? Calibre 50. No, a mí me ha dado. Yo, 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 voy para allá. Tengo, tengo yo. Tengo el tejado. ¿Me quiere subir? Sí. ¡Ah! Con el paladín. A ver, estoy muy para arriba. Creo que no tengo vida, tío. Me tenéis que dejar... Vendas, tío. ¿Dónde están, nomás? En la ventana. Está jodido, pues no hay ventana, el majo. Le he tumbado, le he tumbado, tío. ¿Tuvo? ¿Torro? Estoy aquí arriba en el tejado. ¿Dónde estás tú? Aquí. Oye, que se va esto lagueado, tío. Sí, va lagueado, va lagueado. Yo, cuando apunto con la mina, va lagueado. Thank you. Oye, necesito vendas, tío. No tengo. Yo sin curarme, aquí. Yo estoy igual. No, tú estás curado. Tú estás curado todo, pero que no tiene es chaleco. Pero que no tiene es chaleco. Ramón, ¿tienes venda? Pues no, el tío de aquí está hasta los huevos ya de estar aquí. Hola, Ramón, tío. Hola. Vida, ¿qué tal? Madre mía, ¿eres internacional o más? Vámonos, chavales. Ah, no, que estamos en zona, que estamos en zona. No, 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 zorro. Estamos en zona. Que no, que estamos en zona, que me he equivocado yo. ¿Quién está ahí detrás tuya? Tú haces la vuelta con el camión. ¿Dónde vas? Uno muerto. Hay cuatro ahí. ¿Quién está ahí? ¿Otro muerto? Venirás para acá. Estamos súper lejos, tú. Te van a matar. Llevo a BR solo, tío. Mira, para acá, hombre. Te va por ti uno, ¿eh? Por aquí. Vete, vete. Sal hacia mí. Sal hacia mí. Es viniendo, es viniendo. Es viniendo, es viniendo, ¿eh? A ver. Oye, necesito 7.62. Ahora te doy. Toma, ven. Ven, corre. No tengo bombas. Si no, le pegaba un bombazo. Otro muerto. Arriba, por ahí. Voy, voy. Voy, voy. Está reviviendo, ¿eh? Entro contigo, ¿eh? Entro contigo, ¿eh? Muerto. Todo muerto. Gracias por la ayuda. ¿Estás aquí? Sí. Necesito 7. Oye, Charles. Sí. 120 balas. Toma, si gastas eso, es que ganamos la partida. O eres maco. Espera. Vamos a gastar 200 balas, cabrón. Oye, ¿a dónde vamos? Vamos, espera que me tengo que curar. Madre, ¿cómo me los he pillado los tres sin vida, sin nada? Está aquí. Está aquí. Necesito un chaleco, tío. ¿Pero en serio? Le meto con el paladín en la cabeza y me sale la X. ¿Coordenado? Encima del edificio este. ¿De 48? No me lo creo este juego. En serio. Blancazo en la cabeza y sale la X. Un militaje, pibe. ¿Ese edificio? ¿Cuál? Naranja ese de 36 grados. Mírales. Arriba, abajo. Arriba, el tejado. Espera, ¿eh? Es que es falso el juego, ¿eh? ¿En este? ¿En este? En el naranja ese, de ahí. Sí, ahí, ahí. Dispararle, que subo para arriba. Dispararle, que subo para arriba. Sí, sí, no se lo espera. Me está apuntando a mí. Buena. Muerto. Sí, como se juega. Ahí, ahí. Vaya, francazo me ha dado el cabrón. Pero bueno, tengo el min agente. Voy a coger el cosca este, dejármelo a mí no. ¿Qué pasa? Tú lleváis franco, ¿no? Sí, llevamos los dos el paradiso. Para cada la partida, ¿eh? Lo veo al girar y todo. Ahora eso sí, ellos te pegan unas hostias que flipas. Con el cosca, dejármelo. Tengo que coger la agilidad al lootear, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? Eso sí, un radar. Sí, un radar. Mira más qué radar. Vaya radar, gente. Toma radar. Te estoy liando, tío, con la mierda, ya. Te loco por tren. Te loco por radar. Toma radar. No tengo bombas. ¿Alguno me puede dar alguna bomba? Yo no tengo tampoco, tío. ¡Chao, leco! Venga, Gianluca. Muchas gracias por los ánimos. Dicho no tiene vida ni... Pero se te viene a tarde. Amirillo por tres, si ten ahí. Tiene nada por lo del moderador. O no, ahí hay jaleo. Mira, 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 mira. ¿Dónde, dónde, dónde? Dos cincuenta y cinco. Hay tres. Dos cincuenta y cinco. Uno tiene para ahí en tu. ¿Dónde? Pero dónde, que no los veo. Te ha quitado el chaleco. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Si no me decís dónde. Dos cincuenta y cuatro. En dos cincuenta y cuatro. Se han tirado a uno, eh. Se están matando entre ellos. Arriba. Pero bueno. La zona, Ale. Come la zona. Está indo arriba, tío. Tiene que salir, sí. Ah, míralo. Esto es un tiro, esto es un tiro buen lejano, eh. Me lo creo. A la derecha, tío. ¿Qué dices, tío? Se está ya arrastrando. Se está arrastrando. Más el círculo. Muévanse a la zona. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. En serio, yo esto no me lo creo. A la derecha. Sí, que por ahí hay uno a uno, pero ahí deben ser arrastrando a otro. Sí, viene al pincho. Ahí está, me parece. A la izquierda. Sí, sí, lo he visto. Lo he visto pasar allí al fondo. Están en la casa, ¿no? A esa. ¡Eh! Pero mira, apareció. Detrás, detrás muestra. Como ha aparecido muerto, tío. Otra vez. Detrás muestra. Me pegan un tiro y aparezco muerto. ¡Va por ti! ¡Va por ti! Ya, a ver si viene por mí. No, pero voy a llegar. Si estoy muerto, si estoy muerto, igual. Da igual. ¡Puah! ¡Ayuda, ayuda! ¿Estás quedando? Es una puta partida esta de mierda la que ha, tío. Sí, sí, va la ha veado, ¿eh? Los francazos es imposible de darlo. Tírate por detrás. Tírate por detrás. ¡Corre, que viene! ¡No! ¡Otra vez! Es que no, tío. Granadas a put... Y sextos, tío. Venga, hombre. Mira, mira que le ha dado la repetición. Es como ha matado. Está ahí disparando mucho, ahí haciendo ruido. Que no, que no. Pare, que iba lagada la partida. Mira, me ha matado con pala de interno. Muy lagada la partida. Escucha, que le he dado un tío quieto en la cabeza en la cero la X. Sin blindaje, ¿eh? El puto correo. Yo creo que han modificado esto, ¿eh? Han metido retoques al juego. No sé, tío. Sí, porque no es normal, tío. Pon el paladín en la cabeza a 15 metros. La partida no iba bien. Si le balaguea ya no es lo mismo, ¿sabes? Pero escucha, que no. Puede ser, tío. Tú le das a un tío con el paladín en la cabeza. Desde abajo del inicio hasta arriba, tiene que caer al suelo. Es muerte. La cabeza está muerta. Nada, pues nada. No ha caído. Pero ellos sí te dan, ¿eh? Ya ves. Ellos sí. ¿Qué son los mandos a esos que te digo yo que te autoapuntan y toda la mierda con los chis? Eso también. ¿Cuánta gente no lo tiene? Mira, te metes en el busca y destruir y te das cuenta. Porque tú el que tiene mando se quita los nombres. Es una paranoia la que está liando eso, tío. Los mandos. Te piensas que todos somos enemigos en el BID, ¿sabes? Una mierda. Jugá. Con esta obra, mi hermano, dices. ¿A dónde ahora me mando a cartel? ¿Dónde vamos? Una de 5K. Venga. Víquitas. Daleo. Cuesta mucho, pero bueno. ¿Pero dónde? Yo voy a ir a la cochera, a la derecha. Vamos todos juntos. Mariquita el primero en morir, ¿eh? No quiero ya tonterías, ¿eh? Venga, vale. Vírate, Omar, muchacho. Pero ya llegaste a apresinarme, sin nada. A ver, guapi. A ver, guapi. Ya. Me ha cambiado el nombre, mira. Es que no pone esto, eh. Pone ilustrador. Cambias todo. No, no, no. No, no, no es para ti solo. Mira. Ah, vale. ¿A ti te lo pone? Tengo que entrar con la cuenta de Facebook, si hay que poner Sergio. No. Esto es para ti solo, digo. No. No lo doy a cambiar. Lo que vamos a mirar, no puede ser para ti. No se puede cambiar. Oh, lo que viene. Sí, está ahí. Ahí es la pirata. ¡Vale, ahí es mi paladin. Aquí hay un tira humo, eh. Un tira humo. ¿Avisión vosotros? Sí, sí, sí. estoy cogiendo la caja voy a ver el gorro este tengo paladin tío, vamos a hacerlo bien mira, si tienes el paladin cogemos el gorro y trazas a este al draskov este al cov esto es cov listo no lo veo eh no lo veo, vale, el gorro vale no entiendo porque algunas partidas aparecen otras, ¿no? si no debería ser así si tú vienes a sacarte un personaje a un sitio donde en teoría tiene que estar el muñeco tiene que estar y punto, ya está A, B, R yo no veo a nadie no, tengo no, que me corro no 5-5 5-5-6 aquí cobrante para mí, ¿dónde está? tengo 2 de 200 la fuente demora 2 de 200 bueno, aquí hay otro ¿dónde? ¿dónde? yo llevo uno ¿el otro? aquí, aquí yo, yo, yo pero te quiero, ¿dónde está la munición? ahí en la fuente la fuente principal, en la plazoleta si 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 el perro te ha comido la pierna hostia, hostia espera el de la casa esto que no le he dado que muerto muerto, uno muerto vamos a revivirlo uno, que lo reviva uno que lo reviva uno voy yo a revivirlo no entiendo, ¿qué ha pasado? dispara, dispara, dispara curate, pare no, tengo pita muerto, otro está todo, todo no tengo pita es raro eh eh, eh, chicos por favor tienes una esponja que tragar pero deja algo no ha dado algo así se lo hemos juntado pero chicos, dame vida que no tengo vente Omar, vente que te la doy hay avión hay avión no, no, no tengo que ir a la señora toma mar espera, espera que tenemos que irnos coger el quack que había ahí detrás vamos que no que quiero mi arma que no la encuentro espera mar aquí está dame, donde está la venda espera, voy a coger la mochila que no tengo este mira, están aquí ven bien, gracias empieza a correr, eh, señores yo quiero vámonos 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 en este juego regalan las culatas, eh pero hay otras cosas que es imposible conseguirlas tío ya hay un montón a veces que las ventajas que llevo ahora me voy contigo, Javi, si quieres ser duos eh, vale, como, como veas que si no va, solo es una mía ¿cuál? no, estoy bien en multijugador ahora mismo vale bien estado, eh vamos, Omar, que luego te matan tengo que volver a la izquierda, escucho, tira un pincho si si voy a poner esto de la conciencia le llevo todo el puesto vamos para la izquierda mejor, no? hay tiros allí hay tiros allí si, 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 si si, 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 si Paso eh, es una pasada Nos han disparado ahora las perros ¿Por qué se han ido? Avanzamos eh Se habrán metido dentro, esperad no hay fuera Estamos avanzando sencillo Tengo otra cuesta eh Míralo, lo veo, lo voy a atropellar Sale calor Toma Ha atropellado ¿Dónde están? ¿La han matado el tiro? No sé dónde está A ese sí Bueno, lo ha atropellado a ese sí, ya no sé Sí, sí, porque está aquí y se luz Tómese Eh, marro más del co- Ya van a mirar por cuatro Que se quiere Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué vamos a ligar buena? Toque a lo mal, vale Vale Vale, dale Nosotros se fueron para acá arriba Para tú Vamos, mamá No veo nada tío No veo nada tío El torete Aquí con la franca estamos de lujo tío Con los cuatro Con los cuatro Aquí hay otro co-pado, madre, cógetelo Cuidado con las casas Vamos a buscar otro 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 Ahí hay gente, tú Veníos Aquí, aquí Vamos los tres a atropellarlos Venga, si es lo que quiero Que no veo a nadie Cuidado con las casas, eh No hay gente Va por la valla No hay gente No hay gente Están aquí, están aquí En la de la derecha, eh Mira cómo pido No se puede atropellear No hay gente Pero si que puedo pegarlo en franca Hay un cuadro ahí, tú ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Bájate, curate Está arriba, está arriba, en la planta de arriba Está riendo, pero en el otro lado Otro muerto Otro tocado Lo he secado, ¿eh? Lo he secado, lo he secado No, 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 dentro de la casa y parió, está muerto Voy a tirar bomba arriba, eh Tire bomba arriba, cuidado Muerto Vale, me habéis quemado a mí, cabrones, tío Es que no veas, tío Joder ¿Cuánto, muerto? Lo había matado, claro, tío No, 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 no Que no, hay otro ahí, arriba En el baño se ha metido, sí Joder, tío Muerto Ven, ven, ven La he pillado Bueno, queda otro, queda otro Choco, no muere Buena, buenísima, buenísima Perdona, tío Ufff Lo había matado Si no me quejas, lo mato a los dos Si lo había pillado Tío, es reivio a los dos a la vez Sí, a los dos lo ve, eh Sí, como es ¿Por qué no me deja coger el lecho? Cuida, cuida que explota esto ¿Cómo reivio a los dos a la vez, tío? Porque estaba ahí juntos Como los zombies Oye, ¿por qué no me deja lootear a este? Porque llevará a tope Porque ese será el del pincho Escuchame, aquí tenéis un outlander Una mira de tirador, eh El de fuera Un outlander, ¿será? Un outlander, eso Un outlander, la serie Tío, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí, ahí, en la mochila de fuera Al lado del cuerpo Mío, 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 mío Aquí hay un ADR, también Vale Es que también es mala suerte, tío Que entré justo cuando tiro el fuego ¿Has visto un KN o algo? Sí, tío ADR Y otro outlander aquí Otra ADR Joder No, ADR Saludos Cuando te he dicho Voy a tirar granadas Ya te estaba diciendo yo No, 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 que estoy dentro Por lo mismo No, no, he tirado fuego No, que he tirado fuego Porque me están tirando cosas desde arriba Ya es chulo, la había matado Si es que la había matado ya La había matado y el otro salió Claro, pero no me dejo en un tirarte Porque te he matado yo Claro Mira, tengo un botequillo Nada, malo Nada, nada Eso no se puede hacer nada Una mira por tres Si estás ahí, yo no llevo Lo tuyo Venga, vamos Venga, coger a los quads que vienen vivos Paso Vamos, corriendo que tengo a la al lado Vamos, vamos Ahora hay de cuads, tú o qué? No, no se vea Echan vistacicos alrededor Pero escucha, que he disparado de la cadera Si, pues va a ir a comer De la cadera Oye, hay gente aquí A 320 A mi izquierda No, no, están peleando Están peleando Vamos, por ellos O sea, que te estaban disparando Ahora voy, Juan Ahora voy Cuando acabe esta partida Tírale Muerto Hay tres Hostia, me ha dejado a dos de vida Pero matará este tío Chicos Chicos Que tengo aquí a tres Si, si Nada, pues nada He tirado a dos No sé dónde coño estáis Tío Ya se ha muerto Gaumar Gaumar Le coge por detrás Tío Más sangre Mira, le da el suelo mal Por el amor de Jesucristo Y otro, ¿dónde está? Ya está Tío Por falta otro No, me ha disparado el otro No Pues ven, ven, rápido Son dos equipos Son dos equipos Pare Te lo he dicho Que me ha disparado Es que los pisas o mar Y no los ves Miren por detrás Ya están muertos He tumbado a tres Troncos de francazos en la cabeza No, no puedo, no puedo, tío No, no pasa nada A ver No, sí, no Tú me estabas abriendo, ¿no? Torro ¿Qué? He tumbado a dos ¿Dónde están estos tíos? Tío que el juego puta me mata He subido el tejado Ya El tejado de enfrente Vale 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 Pero tú sabes lo que pasa Que a esos que tú has matado Le estaban disparando a ellos Porque por eso Hasta que se han dado cuenta Ya, hasta que se han dado cuenta Y te han visto, tío Toma SDM, chaval Estaba ahí de todo Pero es muy rápida, ¿no? Esa arma Si es la de agente Flipa Ya como me ha mandado, tío ¿Qué hay, bro? Ya descansaste Me dispara a ese, ¿no? Está bien Me ha reventado, tío Me ha reventado Y casi le matas tú Al final, lo malo a ese Suerte Mala suerte, güey Mato a ti Mato a ti Tengo ahí cuatro francazos puntales Bueno, voy a ir con mi hermano Que está solo Bien, guapi Sí, déjame que acabo la partida esta Que me he quedado una ronda Y voy Vale No, quedadlo vosotros Tengo que comer mano Da igual, ¿eh? Da igual A ver quién más hay por aquí Mira, está Lastur solo Voy a invitar yo a Lastur Y os quedáis vosotros tres Vale ¿O qué queréis hacer? Echar el grupo Vamos a salir Vale, vale Suter también Venga, ya ha salido Venga, ya ha salido Sí, guapi Invito a Lastur Y estos tres que te vayan por otro lado Va a alzar luego, pare A las seis y media Para si mire Buenas noches, digo A las seis y media Sí, debo tarde Ay ¿Larimos del grupo o nos silenciamos? ¿Los silenciamos? No, que será ¿Qué era? ¿Cómo? Ya está, ¿no? Y cuando alguien se quede solo De silencio Sí Ah, pues os silencio yo No me silencie No me silencie Yo también Yo también La silencia ya La mitad de la Lastur Esta se queda ciego Lastur, siete con vida Vamos a esperar a que acabe Está jugando en Cuarteto Siete con vida ¿Está a punto de ganar Oh, espera de él Me cago a la puta No tiene el otro sitio Para beber agua ¿De qué? Dándote agua Vea por agua Como que lo ven Y dice Voy a ver Joder puta ¿Qué pasa? A ver cuánto le quedan a este. Hijo con vida. Seguro que está tirado ahí. Se lo ha tirado por ahí en cualquier esquina. Bueno, ya lo esperamos. Se le cae, está en Sevilla. ¿Qué pasa? Estamos en dos equipos. Silencia. Silencia el pare al Omar y al Zorro. ¿Te oyes, Astur? Sí, 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 te oigo. No tengo. Estamos en dos equipos. 3 y 3. ¿Tienes silenciado a mi hermano Guapi? A lo mejor de otra partida. Estaba muy preparado o algo. ¿Es que no te oyes? Astur. Es que me marca ahí. Igual es por la conexión, tío. Ah, claro. Voy a volver a salir y a volver a entrar. Espera. Sí. Si tenéis nada... Esperad a los dos, a lo mejor nos deja hablar, eh. ¿Ahora? Sí, ahora debo. Bueno, a jugar. Es que voy a jugar. Hay veces que falla. Sí, a veces falla. No te deja conectar con otros jugadores. Cago en Dios, quedé segundo, chaval, en escuadrones, contra un escuadrón solo. Ya. Estaba moviendo, estaba moviendo. Estaba viendo que ponía a cinco con vida. Sí, sí, ya me había quedado... Ya me había quedado solo, me cago en el principio. A ver, si me dejo un email. Mándame la invitación, tío. No me dejo un email. No sé si lo tendréis posible. Pues, ¿ya lo he lanzado? No, no, pues yo no estoy. Qué coño, eh. Claro, si yo no había entrado. Entonces, ¿quién coño era el tercero? Omar. Omar se tiene que ir con estos. Pues le he silenciado, espérate. Me va a quitarle silencio. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos para atrás o tiras tú para atrás? Sí, sí, sí. Omar. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Dale, eh, dale para atrás. Yo pensaba que tú te ibas con estos. O sea, perfecto. No, porque, mira, y él, y él, y él, y tiene que... Espera. ¿Se iba alguno o qué? Y el, el par, eh. Sí. Y el zorro. ¿Zorro estás aquí? Pues... Astor. Ya. Dale. Sí, es que ya está el Astor. ¿Qué pasa? Que el par se ha ido, ¿no? Sí. Que no escucho nadie, tío. Ni Guapi ni Astor. Claro, claro. Te tienes silencio. Espérate. Sí, joder. Yo ya te voy aquí. Ya te quito el silencio. Dale silencio. Guapi, que va a jugar el ramo con nosotros. Celomar. ¿Por qué te hemos silenciado? Para no salirnos del grupo y luego avisarnos de cuando nos quedáramos... ¿A quién más hay que activar? A ninguno más. Bueno, al zorro, claro. ¿Te ha quedado solo ahora el zorro? No, no, no. No, estás jugando juntos. Vale, perfecto. Ya está. Adiós, líos. A ver si empieza esto, que llevo ya 20 minutos aquí y no he jugado ni una. Ya está. El vídeo que te mando, Guapi. Ya que flipe. A ver. No tardan en llegarte. Ahí tienes tres pagos ahí. Desde que empiece la partida, tiene que haber llegado. Te quedaron al móvil. Sí. Pues nada, 10 segundos de vídeo. Ya, con la cabeza. Un vehículo en movimiento. Me quedé loco hasta yo. Ahí lo tienes. ¿Has visto qué tiraco? Sí. El otro día me estrella con un helicóptero contra otro y los maté a todos. A los kamikaze, tú. Yo también morí, ¿sabes? Porque explotamos los dos helicópteros. Pero me llevé a todo el equipo. En la cabeza. Sí. ¿No has visto el vídeo que subió al canal? ¿Es el cuál? Yo estoy curcando todo el día, que ya ves. Guau. ¿Te acuerdas el día que empezaste a atropellar a todo el mundo? Sí. Pues lo he subido con música. Eso es el que estaba yo jugando. Sí, 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 sí. Pues oye. No lo veo. Te vas a partir el culo. He editado con música y imágenes y de todo. Estación, estación. Está aquí abajo. Hace mucho que nos vamos. He puesto la canción esa de Big Pan Theory. La de... Esa. Y yo haciendo loco. Esa es la gente. ¿Eh? Vamos a ir a buscar la... Hostia, tenemos que estar al lado, eh. Sí. Voy a por él. Me van a matar, eh. ¿Dónde está? ¡Claro! ¿Qué tienes? ¡A un tiro! ¿Dónde? Voy a matar por detrás. Capón le he dado. No me lo que hace es que lo que mato yo, cabrón. Igual, igual. Igual, me han dado. Me han dado. Dale, guapi, dale. Tengo balas, eh. Yo tampoco. Me matan, me matan, me matan. Me matan, me matan. Hay más. Tomás, vas a venir. No, pues dejadme, eh. Ya voy, ya voy. Estaba lejos. Joder. Tío, si nos estamos aquí dando de tiros con todo el mundo, venid rápido. Tú. ¿Qué? Sí. Tío, ¿pero por qué? ¿Qué? Me dio ya a pegar tiros y... No, estaba. Me quedo sin balas. La mierda. Da igual, da igual. Venga, ya estamos muertos. Puede ser, tío. Estando todo el equipo ahí, nos hagamos esta mierda, macho. ¿Qué pasa narco, maricón? he quedado sin balas si no me lo funda a todos joda se pasa por encima de 100 armas y no cogió ni una bala venga dale al cuadrado y no coge nada crees que vas cargado y no ha cogido nada de todo lo que has pasado estoy creyendo que llevas de todo pasa por encima de 4 mochilas y no he cogido ninguna está muy mal hecho lo de lootear en ese juego pero que tengas que mirar al suelo para ver lo que quieres coger pues no troco, pasas por encima y coges todo ya está ese muñeco te lo dan en el nivel 80 cuando miras abajo no estás pendiente de lo que te viene arriba igual que lo de mirar la mochila pero te crees que nunca lo de ti puedes estar mirando al suelo 30 segundos looteando que real lo que deberían de hacer es pasas por encima y lo coges todo luego ya tienes que decidir en X segundos que sueltas no, ahí, mirando al suelo una ola meter un brancazo que va a hablar vea, ¿dónde vamos? es el sitio el sitio en el sitio en el sitio ¿dónde? ¿En dónde? ¿En el céntimo? ¿En el...? ¡Ganero! ¡Ganero, ganero! Mientras que me caigo... ¡Joder! ¡La puta mierda de muñeco sin normal que tengo! ¡Pero que me matan ya otra vez, tío! ¡Salgo yo! ¡Me han tirado toda la vida! ¡Joder! ¡Yo necesito vida, tío! Me han dejado... ¡A diez! Toma ¡Vaya de la mierda! No más ¿Sabes que tienes un posto este? ¡Una pistola! ¡Te ha reventado la espalda, tú! ¿Me mata? Sí, una pistolita ¡Vamos, botiquín aquí! ¡Vete! Deben estar dentro del otro granero, porque esto de aquí está... Está looteado ¿Qué te hace? Sí, voy a mirar por la ventana Yo no puedo salir Está, está, está la ventana, está la ventana, ¿eh? Joder, macho, la patina Bueno, ¿qué queda ya esto? Mucha gente ahí dentro, ¿eh? Salid, salid ahí, salid ahí Vamos a... vamos a darle desde aquí Astur Omar, te van a matar ahí Entra, yo estoy muy lejos para salvarte, ¿eh? Hay más de uno Vente por aquí conmigo, guapi Por la izquierda Por ahí, Omar, por ahí, por ahí los dos Entra, entra, entra Venga, uno fuera La mina, la mina, la mina Ya las he roto, ya las he roto Ya las he roto, ya las he roto, ¿eh? Muerto ¿Dónde coño están? Necesito vida No tengo nada No tengo nada Hay más minas, eh, tened cuidado Hay otro, ¿eh? Hay otro por ahí Joder ¿Ves? Está todo ¿Dónde está el que queda? No sé Tiene que quedar alguno, ¿eh? Ese se quedó tumbado A ver, que te veo... No tengo vida, ¿eh? Me tenéis que echar algo No tengo tampoco ¿En serio? Eso va a estar por aquí O sea, tened cuidado No tengo nada de vida tampoco Pues 96 de vida Y el blindaje es reventado Toma Toma Podríamos irnos Dame, dame, sí Vamos para allá Para la casa que hay ahí enfrente ¿Todo juntos? Bueno, tengo 210 de vida yo Estamos todos juntos Es imposible que nos piden, tío Toma ¿Dónde está? ¿Juampi? Toma, Juampi Pero yo da igual, a ver Yo espero aquí Vale, no está looteado, ¿eh? Aquí hay un... Joder, ya la puta ha migrado El siguiente El blindaje está a la mitad, tío Aquí hay un blindaje Aquí atrás ¿Lo nuevo? No, parece que le tiré yo, ¿eh? No, 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 está reventado Vamos a lutear este Ya más vida aquí Cuidado que antes estaban disparando Aquí hay nadie, yo Nadie, nadie, nadie Vida Nada, seguimos, ¿no? ¿Cuánta vez te va a recargar? Más, más He seguido, he estado aquí al lado No parece que haya nadie, ¿eh? Chaleco entero Vale, por dos Chaleco por uno Está tocado Este me acabo de soltar yo Está reventado Ahora cuando acabemos aquí Vamos a ir al granero blanco ese ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Gente, gente! ¿Dónde? Aquí en el granero ese que decía yo blanco Es que va muy rápido, eh Yo estoy... No hay nada ahí, tío Es que yo no sé qué miráis tanto Estamos cogiendo Yo estaba cogiendo No hay nada No, no hay nada Yo estaba conganchando ¿Te veis o no? Joder, macho Pero con qué medio, tío Ah, con dios, está detrás del silo, eh Es grande A ver, te voy a salvarle Ya, ya está Ya, chicos Muerto Dios Dentro Está dentro Me mata Dentro Dentro del granero este La izquierda No puedo, que me está grillando Os va a matar si entráis ahí En la infinita Buenamar, sí, señor De momento, sí, ¿qué? No tengo otra cosa Me han matado, tío Salvatme, eh Es que han venido todos No podemos Han venido todos No sé jugar al For Me TV Salvat Hay más gente, eh Espérate que hay más gente Vale, vale Voy a salvarte yo Voy a salvarte yo, si puedo Míralo, míralo Buenísimo Ay, por culo Ya, todos vivos Venga Que no se juegan al For Me TV Que tengo que aprender Llevo un año y medio sin consola Me ha subido de más cosas Prisa Tengo una OCE de vida Pausa Hay... Hay explosivos y mierdas Por aquí, eh Todavía Me ha quedado la gilita Hostias, la OCE Me ha quedado Me ha reventado el chaleco, tío Sí, me ha quitado el chaleco por dos El camisero de la casa Yo no tengo nada Entrega de suministros en camino Estamos en galería Está todo abierto Dentro de aquí Tengo una mira Que tenéis que ir por cuatro, vamos Tengo yo una mira de tirados Y la necesito Mira, cuando eso, avanzamos No, dámela, dámela Tengo un... Quieres un cañón largo de estos ¿Dónde? Aquí Puta madre Viene una... Un quad, un quad Déjame la mira, déjame la mira Te la he dejado ahí en el suelo Ah, vale, vale, vale Un quad Muerto Buena Buena No, pero está en el suelo No ha caído, eh No, no, ya, ya Pero ese señor cree que iba a buscar a sus amigos, eh No, no, no Lo va a buscar Míralo, míralo Míralo Claro A ver que tenía A ver que tenía Ah, mira, el quesito, macho Mira que aquí tiene por dos y todo Un Kolska aquí Cabales Pone Tengo gente cerca, no sé si vosotros Joder Si tiene Tres, tres Tres, tres de esas Déjamela No sé ni lo que poner, tío A ver Estoy solo aquí Cabrones Ten cuidado que puede venir gente por allí Se les come la zona Mira, pues sí, vámonos 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 para A la izquierda Aquí En esta dirección hay gente Vale ¿Dónde? Buena mierda de arma ¿Dónde? ¿Dónde? En 112 No Hola, y me das él, tío Ya le he dado Ya le he dado No ¿Cuántas veces tengo que darle, tío? Cosa más falsa, macho Si le estoy aquí villando al tío Hombre, claro El día que salga el player un no Estoy haciendo un directo Narco Esto va a ser bueno Vámonos Vámonos ya Que luego nos pasará de siempre Tiene Tiene un paradigma No, un paradigma No sé, pero a mí me ha dado y me ha quitado Un SDM, creo No me ha quitado mucho, eh Mira el helicóptero ¿Cómo? Genial Genial ¿Cuándo? 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 ¡Vamos, vamos! Hay un helicóptero por allí volando también, eh Ya estás en el medio directamente, eh Más por el borde Para la parte arriba Mira, mira, mira Uff, casi me duele Dale, dale No puedo, no puedo, si te están moviendo no puedo Mira, uno está abajo, está solo Andando Mejor piloto no puede ser, eh Mejor piloto no puede ser Espera, espera, espera Que falta, que está en el suelo Que vuelven a poder Madre mía, tío, me han dado, cabrón Vámonos, vámonos Van a reventar el helicóptero al final Explota, saltar, saltar, saltar Saltar Me van a dar, me van a dar Porque he caído justo en el agua, no te jodes No jodas Voy, voy a por ti, voy a por ti Vamos, cubrirme, cubrirme que no me dispare Vamos a cubrirle, vamos, vamos Sí, yo voy Ya estoy subiendo, estoy subiendo No sube No tengo vida, no tengo vida, chavales Corre Vamos a la sinera A ver si puedo saquear algo Sí, 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 no estaba looteada Venga, corre No vienes No sé yo si será mejor que este, eh Lo bueno del Pug es que fue el primer Battle Royale Entonces Tío, aquí no hay vida Mira, vienen, vienen, vienen los quads Tú Vamos a esta casa Guapi, una polla Hay gente aquí, tú Gente aquí Chavales No puedo, no puedo yo ahora mismo No tengo vida Toma, ven, ven Ven un estrello que te he hecho vida Ha visto, ha visto Bien, tú te ha visto Tío, en la casa esta, enfrente En 311 La pizzería, ¿no? En la de la izquierda En la de la izquierda La gente arriba, tú Tú, vamos a meternos aquí Dame eso, anda, dame Gente, entra aquí Tapa todo esto Tengo una barriera de esas Tengo una barriera de esas Está ahí, en la casa de enfrente Toma Mira, desde arriba del túnel Eh, por atrás, por atrás Los tenemos arriba, eh Los tenemos arriba también, eh Déjalo, déjalo que entren Eh, han cogido el luz No gusta meternos aquí, tío Vienen, vienen Quita, Omar, quita Quita, Omar, quita Mira, en 285 hay uno Ya saben que estamos aquí Vienen, vienen por la puerta ¿Por qué puerta? Por la puerta de los túneles Por esa, por esa, por esa, por esa, Omar Quita Quítate, quítate Quítate Pero que ha puesto la barriera, hombre De la otra Eso en el otro lado Mira, en el túnel, en el túnel hay uno Nos han puesto minas a nosotros Hay que salir de aquí, tío No, ellos Por detrás, por detrás Cuidado Y enfrente, enfrente los tenemos también, eh Veníos, veníos Para afuera Bueno, Omar, buena Ten cubierto Hay otro vivo Vienen por arriba Por arriba, detrás Yo no tengo vida No tengo vida No tengo vida Entra Me cambió la puta Hay que salir de aquí, tío Como sea Míralo, míralo Me ve, me ve Me está viendo, hijo de puta Entra, entra Vámonos por detrás ¿Tenéis algo de vida? ¿Y esto? ¿Me ha explotado? ¿Eh? Joder Es la mina, ¿no? No, ha explotado la mina Sí, ha puesto la mina Buenas ¿Cómo pasa, tío? Más tarde Hostia, pues no tengo vida, eh Estoy a... A un tirito estoy Aguantar que seguimos en zona Vale, en la casa de frente hay gente, eh Que lo he visto Ya, ya, si son los del principio ¿Quién quiere vendas? Quedan pocas, pero venga Yo, yo necesito una Yo también Toma, he hecho aquí Rote de uno Vale, bueno, pues Ya no tengo más Lo que hay A ver Que viene de frente Estamos de vida por vida, eh Tenemos que hacer de aquí Es salir cuando cierre la zona Y ir a toda hostia Oye, la gente de fuera Tiene un chaleco No se puede lucir a la gente Que lo han matado Chaleco lo tienen roto Obviamente Tirares Tirares Tirares, donde el túnel Donde el túnel Sí, sí Sé que están en el túnel, pero Mueve este arma El Korska este, tío Y me da, tío Y me da a mí La mierda, hermano Yo lo franco que he cogido Ningún carro tú, tío Te doy a un tiro otra vez, eh Yo, si me saque ya Deberíamos irnos Vámonos Vámonos de aquí Ah, míralo Que está arriba, arriba Está esperando ¿Dónde está? ¿Otro venís para arriba? Mira, lo tienes en frente Se me ha escapado Están allí, eh Voy con el acechador Parale por ahí Que no me vean Estaban visto, tío Estaban tirados Cuarto A mí no me han tirado los dos, tío A mí también 22 de vida Claro Me han matado, tío ¿Omar? 18, 20, 50 Es carne de cañón Y separar los demás ¿Omar? Sí Es igual Sí Corre Para, para, para No, que la zona me mata No, y a ti también Y a ti te va a matar la zona Muerto está ahí, loco Claro Venga, va Venga, va Buena partida Oh my fucking good Me ha matado un tiro al hijo de puta Porque no tenía Porque no te cuida, macho Ay, qué bastardos Pero un segundinho Yo tengo que llamar Yo tengo que llamar por teléfono Un segundinho Llama, llama, tranquilo Si no, si no, lanzarla, da igual Pero nada Me deja lanzarla Omar jugando Espera, espera Espera No pasa nada Mientras este llama ¿Por qué no tengo el... Vale, esa ¿Y se borran las cosas todas, macho? ¿Qué pasa? Joder, ¿cómo te pasa? Oye, dicen que Si aunque tengas pegatina C La nueva No puedes entrar por la noche al centro ¿Desde cuándo? Desde las 10 O 11 ¿Tú cómo me lo explicas? En el WhatsApp No sé, tío Es que... Fíjate, Diego No puedo entrar, Diego Fíjate ¿No estás entrando ahora mismo? Ahora sí Pero falta una semana Para que aplique No sé, tío No sé, tío Bien, me parece a mí eso ¿Y a mí? ¿Cómo se hace para esa tarjeta? ¿Qué tarjeta? ¿Tú? ¿Cómo hacemos para entrar ahora al centro? ¿Repartir? No se puede, ¿no? Que no se puede Tendrás que preguntar A la empresa Y si la empresa no sabes Qué responsable Pues entonces no No entras En el que toma por culo Pero así Hombre Es que no lo entiendo, tío Venga, vamos a... No lo sé ¿Barco? ¿Faro? ¿Táquen a la izquierda? ¿El faro? El faro, venga Venga, el faro Así nos tiramos El faro, Astur Acabe de hablar ¿Cuál es el faro? A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Cuál es el faro? ¿Lo ves? Ah Ya sé cuál es Ya, el faro Ah, no, esto No hay gente Pues muy bien Pues muy bien Tengo un arma Abajo Mira, que tiene arma Y va por mí Me mata Vale, venga, va Por favor, he caído delante de él, tío Es que es una mierda Se me ha pasado lo mismo Y le disparo Mira, mira Mira cómo se ve Vaya, vaya tela Yo me voy a salir Porque paso de estar una hora Buscando Bueno, da igual Va a ser acabado pronto todo Y un cofre, el paladin Y su puta madre Cajo, tío Si estoy aquí a tomar polco Está por fuera Ten cuidado Ahí ¿Dónde? Está subiendo en las escaleras Pues qué mal están hechos Los ruedas, tío ¿Qué? Este tiene un ICR, tú No te lo crees ni tú Mentira de fuego, hermano Tío, tiene bombas Tiene todo Hasta luego Es Mari Carmen Yo vuelvo a ir los ruidos mal otra vez Que yo en la puta consola Oh, squad, squad Vete Pero está la altura ahí Ya no, una polla Ya no está ahí Es sucio Yo me voy a tomar por culo No, joder Que ahí ya no me dio tiempo No, no, no Hace muy bien Yo me piro Joder, pues macho Yo me piro Paso de veros una hora ¿Dónde que me da? ¿Dónde está el brazo? Ahí otra a la derecha ¿Dónde está lo que hicimos? ¿Dónde está la derecha? ¿Qué ha mirado? Sí Ah, no, a la izquierda Sé que tengo los cascos mal otra vez Yo no sé qué pasa Que se cambia el sonido Se cambian los sonidos, tío Izquierda, derecha Proximo laterale Vida, vida Joder, no ¿Dónde estás, Arthur? Estoy aquí en el poblado este, arriba, tal, no hay ni Dios ¿Qué vienes ahí? ¿Cuál? No tengo armas ni mierda, ¿eh? Nada, tengo yo aquí un SDM y un barret de esos Ayer, venga, loco, con un par, tú Barret 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 Total algo. Nada, tú. Vámonos de aquí. A ver si matamos a él. ¡Aleo! ¡Me cago en Dios, tío! Vaya tela, vaya tela. Venga, nada, termina. Ya va dos veces y se atropella, ¿eh? ¿Para qué te pones delante? Eso digo yo. Tiro para adelante y se da la vuelta. No, me doy la vuelta porque iba a montar, claro. Entonces, lo que voy a hacer, cada vez que cojas el quad, ni moverme. O sea, no me voy a mover para ningún lado. Vaya, anda, más tarde, o apropiado bien y empezamos. Te voy a ir a lo loco. Madre mía, es que ni te he dejado. ¡Ni te he dejado en el suelo! Nada, nada, nada. No, yo tampoco. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Como llevaba malas armas, a con Dios, media hora que me están muteando. Espérate, que me rayo nada. Cuando lo haces a la posta, Nacho, no te mata a nadie. No, no te pasa nada. No, no te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. No te la eres tú que está ahí dentro. No te la eres tú que está ahí dentro. No te la he estallado aquí una mía, tío, la puerta. Que te vaya me exploto. Mira, una varilla. Con suerte, troto. Sí. Madre mía. ¿Tenés que eres el protagonista de alguien? ¿Qué quieres? No preveo eso. Veo a la cámara de muerte y era obvio. No. ¿Qué pedo? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto la atropellada, tío? ¿Eras tú? No creo sí. Que le he echado para adelante y luego le he vuelto a reventar. Vale. Estoy de mala suerte, macho. Vale, tío. Vale. ¿Será alguien jugando? Mario. Omar. No, soy yo. No, no, Omar. Espera, espera. Voy. ene. Ah, ya se puede. NJ. Cristina. Me en android. Vean los enero... Dale, ya... Yo me espero. Me Meец, tío. Luego, si estás, te veo Venga, chico Bueno, anda Chao Se buguea, tío No me deja echarle Ahora Vamos No me deja echarle ¿Dónde vamos? Decidlo ya, pa No he perdido tiempo Es sueño, eh Hijo, yo me he hecho Esto de noche, ahora la semana que viene De día, hasta la puta poña No es lo que cojo vacaciones Ese vídeo le guardo, eh, Astur ¿Has visto el vídeo, Astur? ¿El canal? ¿No? Ya te doy Pone 4 4 4 4 4 No va a durar 3 minutos Espérate a que mueras O... Ya, ya, ya Pero buenísimo, eh Venga, vamos a ir, Teo No, 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 está lejos, eh ¿Ves? ¿No? ¿Ya? O... O... ¿Estamos solos? Sí, me parece. Pues parece que no hay más armas que la GK5 esta, ese y... La jopeta, el tronco. Michael este. Mira, el Michael ese... Pero escucha, que es que hay gente en el otro, ¿eh? Vamos, a morir, tío. Buah, pues venga, vamos a jugar una mierda. Bueno, no, se la han cargado ya, tío. ¿Cómo? Pues porque están ahí dentro. Ya, pero el tío estaba aquí. ¡Hombre! Sí, están ahí dentro, tío, los guarros. Estás les hago, ¿no? Ya, espera, ya mirad, por la mental. ¿Ves, Artur? No. Deben estar viendo esto, o para la parte izquierda, para aquí. Me ha asomado por aquí. Igual los vemos mejor por el otro lado, tío. Buah, que lagazo me da esto. Puro, venga. Mírale, mírale. Bajao. ¿Habéis disparado vosotros o qué? Muerto. Me estoy volviendo loco con los sonidos. A ver. ¿Está? ¿Para vosotros? Voy a disparar de aquí, Jofi. A ver si lo ve de la derecha. Mírame. No, no, que ya está, que ya está. Que ya se han derechado. Ahí tienes algo extraño, ¿eh? Sí, ven y se movía, tío. Tío, flipo con la gente. Sí, tío. Hostia, hay que irse a la zona. Tampoco está muy bien. Pero si queréis podemos ir andando ya. Vamos a lutear eso. No, yo no voy a durar mucho, ¿vale? Puta mierda de alma que me encuentro. Cuando aquello la va a perder el rey la rampa. Yo las rampas y las joyas, yo. Esa ni las cojas, tío. Yo... Es que dispara a todos lados menos donde quieres. Sí, sí, sí. Esto está saqueado ya. Pues sabes dónde van a estar ahí delante. En el del puente, sí. Venga, seguimos o saqué? Acá. Claro, todo roto. A mí no vayas. Quédate, voy a hacer una cosa. Píter. Se le puede subir ahora. A ver, aquí. Aquí parece que no han entrado. No hay una puta mierda, tío. Joder, tío. Qué mea. Me la puedo mover. Siguiente. Ahí sí que van a estar. Lo dejas todo roto. Mira, mira, sí. Había uno en la casa grande, ¿eh? Está ahí. ¿Voy? En la ventana, ¿no? No, no. Por fuera. Por fuera estaba. Vale, es que con esta puta mierda de arma, tío. Vale. Muerto de tirón, ¿no? Sí, solo queda ese. Lo que tiene. Voy a la otra casa. Como huía, ¿no? No, no. Estaba parado. Otra rampa. Venga, por favor. Vamos a mirar a ver si vienen desde galería de tiro. Yo necesito cambiar. Te hace nuevo aquí, Astur. Vale, pues. Tengo aquí uno. Yo no tengo. Yo no tengo. Vale, pues. Tiro por allí. Déjame cogerlo, tío. Vamos allá. Me quedo con la VK esta. Uf, no va mucho. Tienes que darle tiro a tiro. Ya. La uso como si fuese un franco. Lo único que le tengo que poner es una niña, que no hay. No, se va a la puta. Tiene pinta de estar looteado, ¿no? No está looteado. Está el kit de traumatismos ahí. Tengo alguno, si queréis. Yo ya lo tengo. Yo, yo que no tengo. Toma, me daje por dos. Toma, uno nuevo. Astur. Voy. Aquí tienes otro, ¿eh? ¿De por dos? No, no, de uno. No. Mira, mira, lo tenemos enfrente. Enfrente, enfrente. En noroeste, en noroeste. Me han apuntado. En noroeste. Me han apuntado, vale, vale. Me está acribillando. He quedado, ¿eh? No sé qué arma tiene. Yo también le he dado, pero me ha quitado mi la vía. Me ha quitado el chaleco. Vamos, estos zapones, venga. Venga. Venga, va aturdido ahora, ¿eh? Está aturdido. Fuera. Hay un... Venga, a ver, que va a mí. Con ese, con ese me va a mí. El hijo de puta. Viene, viene una moto. Joder, ahora sí me puedo hacer esto, tío. No me toques los cojones, tío. Me ha agondido. ¿Qué hago en su... ¿Qué pasa? Que me ha vuelto loco el hijo de puta, tío. Me ha agondido. ¿Qué pasa? ¡Tanta! ¡Mapi! ¡Guau, chavales! Están a un tiro, ¿eh? Me ha faltado, loco. Me he quedado sin... Me he quedado sin balas. La zona. No, eso todo está muy bien. Necesito balas. ¿Tenéis que libre 50? Sí, sí, yo tengo. Yo tengo. Ahora te doy. Toma, ¿dónde estás? Aquí, detrás, aquí. Mata a nadie, con todos los que he quedado ya. ¿Se vende? No, que estás abajo, joder. Me ha quitado, ¿eh? Te amo. Me lo ha quitado todo, este tío. Había algo allí. De uno, pero por lo menos. ¿Ah, sí? Ah, seguro que aquí también, porque mira, no está looteado. Vale, tío. ¿Veis alguno? No. ¿Veis alguno? No, no había. Ay, Dios. Esto está saqueado. Esto está todo abierto, hombre. Sí. Mira, con ciencia, por lo menos. No hay nada, no hay nada. Nada, tío. Está andando bien arriba, ¿eh? Vamos, ¿no? Yo no tengo nada. Yo que no tengo nada. Ni arma, ni nada. ¿Qué pasa, Dora? Un saludo, tío. ¿Has oído? Saludos, aquí delante están. Bueno, está saqueado eso también. Sí, sí, míralos, míralos. Están en suroeste. ¿Suroeste cuánto es? Vale, de verdad, de verdad. Ahora son cuatro, tú. ¡Bumbao! ¡Bumbao! Sí, remátale. No puedo. No tengo mirilla. Vale, dao, pero va esto. ¡Uran, rematarle! Me han curado, tío. ¿Te has visto? No tengo mirilla, no tengo mirilla. ¡Marche! ¡Matan, chavales! ¡Vente, vente! ¡Vente para acá! ¡Míralo! ¡Hijo de puta! No he podido. Tengo una mirilla para este arma. Con la mirilla sí que lo hago. ¡Venga, a ver mucho no va a bajar, cabrones! No, es que se va a estuvo muy loco. ¿Loco no? Ahí lleva él. ¿Acción, reacción? ¡Ajo, papi! ¡Salva! ¡Mustá, cura! ¡Mustá! ¡Ahora, ese! ¡No, no puedo, espérate! ¡Están saqueando aquí! ¡Dispárate, que está saqueando aquí! ¡Está dentro, ahí, dentro! ¡Vive! ¡No, lo tendría que salvar, ¿no? ¡Pero me habéis matado a mí, tío! ¡No, me ha matado a él! ¡Ay, Dios! ¡Os estoy diciendo que hay uno ahí dentro! ¡Que ha corrido delante nuestra, guapi! ¡Que no, que no, que no! ¡Que yo entré y ya me pasó! ¡Si le tenía de espaldas, yo! ¡Cuándo ver la restricción! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Tío, no le puedo tumbar! ¡Claro! ¡No, no, Astur! ¡Has entrado y había uno ahí dentro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Míralo! ¡Este tío, en la boca del loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Está detrás de la puerta! ¡Es que había dos! ¡Claro! ¡Había tres! ¡Había tres! ¡Luego ha subido otro que nos ha matado! ¡Ya, vale, vale, bueno! Es que hay que, ahí al final hay que ir más tranquilos, tío Metémonos siempre en todos los fregados Pues si a esos les podíamos haber ganado Eran manquisimos, tío Pues estoy viendo lo de... No sé que no me sale Pues ya lo ves, dola Lo vas a por ellos O nada Y nosotros como no sabemos estar quietos Pues nos matan los camperos Este juego es así Me escondo en una casa Y a esperar a que venga alguien ¿No? Lamentable Hace la leticia sábate de esta, tío Ahí, ahí Mírate el vídeo Pero ya verás ahora, ¿eh? Ahora viene lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al sitio, chico, dame. Me dame. El psiquiátrico. ¿Y esto? Sí. Por favor. Pues mételo aquí. El psiquiátrico. Separado. En esta. 10 euros. En moneda de un centímetro. En esta. Tal de tal. Por eso cuando las ves que a todos digo. Si. Te va a tocar separar los mosquitos. Antonio, donde siempre. Voy. Claro. Tienes que marcar. El de arriba, por ejemplo. Hay gente. Hay gente en el. Hay gente en el. Cementerio ese de mierda. Aquí no. Aquí no. Aquí no he visto. Pero en el cementerio y en la casa de al lado sí. No. 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 aquí hay nueve a tranqui voy a quitarle los acobles a este cojo a la icr espera tío tío eres aquí hombre una puta medilla astur Cractor estabas ahí tú tío, como es posible ha matado joder claro que me ha matado pero es increíble porque están las turneras de habitación si en algún momento vuelvo a vivir un tío de por ahí ahora que la llevas ya lo se ¿estas muertos ya o que? una con esa puto zombie eh, el cofre, que se abra aquí ven pa'ca voy yo ya voy bastante voy, voy a ver si llego mierda yo quiero esto, yo quiero esto madre mía, necesito una meguilla pa' este puto arma joder, como me ha matado, tío quiero ver luego la repetición porque estabas tú ahí y cuando me he dado la vuelta había un malo y si, yo salí todavía ahí tuve que pegar pero bueno, una pila de disparos y si, si lo he visto que te has pegado con él en cuanto me han matado a mí pero me ha sorprendido, tío digo, pero si estabas tú de ahí pues vamos pa'l otro lado entonces o qué no, voy a salir no, voy a salir no me quieres ir, a ver mira, a ver qué hay aquí joder, porquería haber ido a por los dibujos pa' empezar ya, macho no es nada jessi estará avisa vale, vale, vale no caía en eso si me pasó el teléfono pero yo no tengo o sea, de Dani no tengo, eh no, pero lo que quería es hablar con el Dani para decirle eso que lo voy a poner en el fondo no le importa no, no le importa que le va a importar pero los quiero del mismo tamaño pero quizás los aumente un poco, eh yo y el de él si los aumenta van a ser una mierda pero un poquito es que no se van a ver porque tiene mucho fondo en la habitación si se ven, hombre ¿te han disparado o qué? juro no, 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 no es que me pone aquí conexión interrumpida y estoy probando, tío pero vas muy mal, sí no sé, pero no me traba pone conexión interrumpida pero no me traba me ha quedado parado el tuyo aquí corriendo vale, entonces lo haremos ¿nos vamos? sí, sí, pero es que yo te veo aquí corriendo sin moverte por eso te digo que no sé vamos ¿para dónde estás tirando? ¿me ves? estoy detrás de ti no es que a mí me sales corriendo ahora mismo estoy delante venga no sé marca ahí a dónde quieres ir porque es que yo no te voy a ver el muñeco tuyo no sé nada, espérate espérate a ver si te van a tirar y claro, es que no sabes si va a cerrar ahí o no hay mías las que llevas ¿sabes tú? mala hora está ya ¿por qué no juegas con la conexión del móvil? ¿que no gasta nada? ¿que no gasta nada? no tengo 25 gigas no me joda con eso te dura un mes la gente juega con la conexión del móvil 4G ¿no ves que los juegos usan la subida? pones el móvil como router Wi-Fi y conectas la Play por Wi-Fi tú no puedes jugar así, loco ya está ahora ya me va ¿te oyes? ¿ya? sí, sí, sí ahora ya está sí, sí, sí digo que si pones el router el móvil en Wi-Fi para dar Wi-Fi no gasta nada si el zorro que hemos estado jugando antes con él juega con el móvil dice que tiene 25 gigas para todo el mes y el montoro estuvo jugando hace poco con el móvil todos los días esto se ha creado también, ¿eh? me he puesto una barrera de estas, mira no en tres ha quedado y si han dejado eso hay gente, ¿no? aviso interno entrega de suministros en camino las paredes ya cuidado, va a que avientar a ver y es que no y me voy pegando con las paredes y todo no, no, no! ¡ah! A la mierda de armas. A la mierda de armas. Ahí, ten cuidado. Arriba. Buah, blindaje por tres. Se la has quitado, ¿eh? Se ha tirado, yo creo, por detrás. Ahí, con el acertador. Prueba, prueba lo que te digo. ¡Dios! Hay otro. Está arriba. ¿Qué te ha salvado a este? Tienes tiempo de sobra. Que se esconda, que se esconda. No, no, a mí. No podéis salvar nada que la aplicación. No. Madre mía, me ha dado un tío, el Franco. Porque me ha dado un tío, el Franco de la izquierda y luego me ha matado a la arriba. Y a mí se me ha cambiado la pantalla a otros tíos. De repente. Mira el que me ha matado. A ver qué ha pasado aquí. O sea, estás tú ahí, Astur. De repente. Estoy viendo. Ha tirado la aplicación. Increíble lo que ha pasado ahí, tío. Prueba lo, Astur, si quieres. Yo te digo. Vas a flipar la diferencia. Ahí no gasta nada. Porque lo que usa son los datos de su vida. Y eso no gasta en nada. Los mapas los tienes descargados ya, ¿entiendes? Pero jugaba así y dice que no le consumía nada. Espérate, esperamos. Dos bajas. Un momento. Estamos esperándonos, amigo. Ahora empezamos. Partidita. Un momento. Gracias. 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 Dale a Duo, y cuando se una... ¿Qué haces al otro? Estará poniendo el wifi y todo eso en la play, yo creo. Por eso, hasta que lo configure. Venga, vamos a echarle un doble. Yo, a ver cómo se da. A ver cómo se oye el director. Ok. Ok. Ya se ha unido. ¿Ya se ha unido el Astur o qué? ¿Ya se ha unido el Astur? ¿Qué hacemos? Yo me he tirado ya, pero no sé a dónde. No, 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 da igual, da igual. Jugar, jugar, jugar. Que así aprovecho yo y hago ya el video, chupitín y esas cosas. Venga, vamos a ir al Astur, tú y yo, guapi, allá a la estación, ¿no? ¿Vas? ¿A la estación? O a la galería. ¿Qué ibas a hacer? No, iba a ir al granero porque la galería he visto gente tirarse. Voy, voy. En el granero hay gente. En el grande, en el grande. En el pequeño también, en el pequeño hay dos. Yo estoy jodido ya. Me quedo a la mitad de camino. No, vente aquí conmigo. Estoy contigo. Entre el grande y el pequeño. Yo también estoy aquí, venga. Tengo escopetas, yo solo. ¿Qué es lo que tengo? En el otro también hay gente, ¿eh? Está aquí. Coge lo que pueda de ahí. Solo tengo una escopeta. Yo no tengo nada. Si pillas una arma larga, nada, volver al pequeño. A este pequeño. Tengo gente. Tengo algo. Vale, tengo algo. ¿Es largo? No. Es un fusil. Coge bien. Coge bien. Cuando explote, entra. Entra. Toma. A pocazo. Está en el suelo, ¿eh? Tira una piña o algo. Va a matar de arriba, tío. Está arriba de todo. No, está atrás, tío. ¿Atrás de dónde? Están fuera. Desgraciado soy. ¿De dónde hemos venido tú y yo? A ver. ¿De dónde hemos venido tú y yo? Aquí solo había uno, macho. Aquí viene a por ti. Es que viene uno por abajo. Que me ha matado con el ABR. Por ahí, por ahí viene uno con ABR. Qué vaya tela, tronco. Pienso que solo hay uno arriba. Digo, que hay dos. Mira a ver si hay blindaje o algo por ahí. O a zocazo le dan toda la boca. Ha matado de dónde hemos venido tú y yo. Tira, cañón largo. Ya, pero... Muy guay. Habla uno, no puede ser. Ya, habrá otro. ¿Este eres tú? No sé. Debajo está. Sí, debajo. El KN mejor, ¿eh? No, sí, soy malo con los dos. Pónganse a salvo. Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Están echando hostias siempre. Buena suerte, tengo. Yo me la saco ahora. Dame un segundo. ¿Estás por ahí, Artur? Te está esperando debajo el guarro. Vete a por él, hombre. Vamos con este. El otro, ahí. Tiro de lado, ¿eh? Arriba, arriba. Qué falso. Es que lleva la verga, ¿no? Que no se va nada, macho. Sí, sí, sí. No, a ti te ha matado con la auger, creo. Venga, Artur, ¿estás? Artur. Artur. Venga, ahora sí. A ver, ahora. Yo me abro la puta media aplicación esta ahora. ¿Tienes un contador de megas o algo? Claro, sí. Era para mirar a ver más o menos lo que... Claro, por eso. De Yoigo. De Yoigo. A ver cuánto... Yo igual. Cuánto me he consumido. Cinco gigas tengo. Venga, va. Que esta tenemos que hacer algo. Madre mía, si me encontrara esto en el juego, mancha. Paladín amarillo. Zona de obras. Venga. Arriba de todo, ¿eh? Calceo máximo. El reloj de la misión está en marcha. ¿Dónde? Zona de obras, debajo. Arriba del todo. ¿Arriba? Sí. Va a caer mucha gente, ¿eh? Pero bueno, venga. Pues va, me he caído abajo. La puña puta. Pues yo me he caído en un sitio donde no hay armas. ¿Yo? Muerto estoy. Bueno, ya está. ¿Este qué? Ya está, la voz. Que lo he dicho. Paso, tío. Pero paso de todo. ¿Por? Siempre caigo y siempre tienen armas ellos. Y yo nunca. ¿Cómo has traído tú? En el mismo sitio, pero las armas tienen ellos yo no. Está el pago que está disparando a mi lado, tío. Abajo. Ahí debajo está. ¿Qué? Bueno, mierda. Yo me pido. ¿Dónde vas? Ahora me invita a ir. Hombre, pido. No voy a estar esperando una hora. A ver, tú lo vas a dar a nosotros. Paso. Ahora me... Ahora me lo pido. ¿Dónde está? Abajo. Es imposible de darles con las 35. Ahí. Y le veo, le tiro el hacha. Hay un franco aquí, eh. Sin laje, tú vas... ¿Tira, eh? ¿Qué dinero? ¿Qué caes? ¡Jabrón! Te la tengo que guardar, la del cual, eh. Ya veo. No sepas. ¿Estás dando cera ahí abajo, tú? Tiramos. Venga. Vamos a mirarlos y nos tiramos. Venga, 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 que le tengo aquí abajo. A los dos. Uf. Ahí. No. Dios mío, a los ladinos. ¡Más, mira! ¡Más, mira! ¡Más, mira! en la cabeza, tío, se mata a él venga, guapi, ya está guapi espera, que estoy intentando salir ahora no me deja ¿has visto cómo te ha dado poco? ¿nos hemos tirado las aguas por ellos abajo? ¿ya he salido para atrás o qué? sí vale, voy ¿qué te dice? nada, que necesito actualizarla pero da igual, borrola y vuelvo a instalarla esto es de yo porque yo prefiero el multijugador la caos vamos el, el, el no, el buscar y destruir el extrema no, tengo tres te vamos ya voy, ya voy, ya voy espérate no, no, si quieres vamos al otro, digo no, da igual a ver, lo malo del otro es que te matan y ya que haces veinte minutos mirando a ver cuatro me caga cuatro y además es que es eso que los matas de un tiro pero solo mola buscar destruirlo además es una mierda me cago la puta que voy también me tengo que ir espérate si quieres y echamos nosotros un truco bueno, espérate pues ya ya voy vale, vale me ha cargado a cinco en dos partidas en dos rondas yo no juego nunca a buscar el extrema todavía no, vaya, me gusta más no, vaya, me gusta más ya vamos a ver bueno, no, 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 si quieres tenemos la jugada vamos, sí vaya, no, 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 no no, 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 no La gente en la playa Oda O eso me apareció bien Si, eso me apareció bien He entrado abajo pero con el otro Oda Estamos bien Yo estoy detrás de ti Un poco lejos No hay radio aquí Yo tampoco Cuento a nadie Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Puta mierda Se ha caído, eh He visto una sombra Mira cuántos hay aquí en el cartel Sí, vamos a mirar Bueno, un quad por ahí Pues están yendo entonces O han venido, eh Te oyes cerca Sí, está allí Vámonos poniendo para allá Buah, siete pone aquí tú Pero no habéis bajado abajo Pero los otros tres y cuatro Yo pensé que habéis bajado abajo Sí, sí Tú veate abajo Nosotros teníamos que bajar, Sergio Pero espera, espera Hay gente aquí Pues no, pero no tenemos armas Que bien, eh Camina una por mí Pero aquí no hay nada, eh Aquí abajo no hay nada No muere todo Vienen, tos a por mí Nada, dale, papi No veo, tío De David Tengo el calibre 45 Y la mano que mía Hasta los cuatro yo ¿Han matado los dos? Los cuatro Espera un poco Voy a mirar los que quedan A ver Sí, sí Cuatro más tres Siete Estamos nosotros nada más, eh No sabes ni por dónde Se ha disparado Creo Necesito un arma Sí Este me lo quedo yo ¿Qué tiene? De armas No está el helicóptero, tío Con la puta Hay un coche Ahí Ah, vale ¿Dónde estamos? Se han traído ellos No es un coche Es un Hubi El puto helicóptero El helicóptero hubiera sido muy bueno, tío Para irse Aunque estamos al lado Joder Joder, no me han dado ni un tiro Ninguno de los cuatro Qué malos Está jodido No sabían por dónde iba Te espero aquí Pues yo creo que por el otro lado Por el otro lado del subterráneo El subterráneo Lo he cachado yo entero Y no hay nada Bueno, pues entonces no tengo armas Tengo una de 45 Y la mano Pues venga Pillar Pillar el quad Y veniros aquí A donde los zombies estos Que no hay zombie Pero bueno No, no he llegado Pero estoy yendo para allá Hay que moverse Vale, vale Yo estoy llegando para acá ya Bien Cuidado, eh Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres ¿Qué? Tres, tres, tres ¿Puños? ¿Y eso? Tres, tres, m4 Ah, pues que interesy No, pues que interesy A ver, ¿aquí hay armas en condiciones o qué pasa? Se ha saqueado esto Totalmente Zombis Y sale un Estaba con el móvil Sale un No le mates con eso Dale con el Tomahawk Hay que correr Ya está Mierda, vámonos Ya está, ¿no? Se va a grabar la mierda esa Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Eso está looteado, ¿eh? Y lo mismo podría haber gente y todo Ahora lo sabemos Mira, sí, hay gente, sí, hay gente Mira, se están yendo, se están yendo ¿Dónde? Por 150 Mira, hay otro por abajo Ah, sí, sí Con estas, no, no, no Yo con estas armas no llego, ¿eh? Son cuatro, ¿eh? Son cuatro Cuau, he muerto Vámonos, yo no tengo armas tampoco Vámonos de aquí Que no me jodas Nos habéis delatado Sí, delatado Tengo el franco Claro Yo llevo solo Las MADOS Que ahora es MADOS Contra nosotros Igual, yo llevo las MADOS Es una puta mierda EICR con silenciador Yo me he ido, yo me he ido Vente para acá, acércate aquí Míralo Muerto Por uno Iba por ti, ¿eh, Sergio? ¿Dónde? Si tiene mirada de tirador La que te estoy cubriendo yo Por si viene Vale, venga No tiene nada Vámonos No veo nada Deberíamos ir hacia Hacia el... Lo sé, ¿eh? Vamos Esperamos a que se mueva la gente Yo necesito más armas, tío Porque tengo una barina Pa' tomar por culo ¿Tengo esa vida yo? Ah, vale, vale La tormenta me la he quitado Oye, oye Una moto Mira, ya lo he visto Arriba, en la casa, también ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Pero creo que no me ha matado ¿De qué me ha matado, tío? Hay gente todavía, ¿eh? Sí, 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 hay gente Está arriba, dentro de la casa Le he tirado cosas ahí, tío No me he matado Mierda, me tira mal Joder Joder, macho Aviso interno Entrega de suministros en camino Vamos Vámonos ¿Dónde está el tío? Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Uy, uy, uy Que tiene un al lado Tengo que ir con las balas Madre mía Vamos al lado de la zona ¿Dónde está el tío, tronco? Si le tira la bomba Y le quita el chaleco Yo he matado a uno Yo creo que no sé dónde está No le he matado Vamos a esperar a él Aquí Está sin saquear Esta zona de aquí Está sin saquear, ¿eh? Pues saquea, venga Yo os juro Desde la piedra esta Un poco más adelante Todo con la tormenta De los cojones Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Siempre nos toca andar Un hueco, tío Sí, tío, hasta la polla El tronco No disparéis, ¿eh? Tened cuidado con el jambo ese de atrás Tenéis 338 para mí Ah, vale Llevo 120, vale, vale Llevo 120 No, no tengo Tengo calibre 50 ¿Qué hacemos? Entramos aquí, a ver Venga Están al otro lado A ver si puedo dar a alguien con el franco Olo, 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 olo En la casa esa, tú, de al lado Hay una puerta, tronco Una ventana ¿Dónde está? Aquí la casa La va a ver qué tal, ¿eh? Ah, mi verdad Joder, tío Está ahí delante O sea, tú pasa de ellos Mira un cofre Guau, aquí arriba Ahí estoy yo, ¿eh? Cuerto Coge todo lo demás Hay otro en la casa esa, ¿eh? Hay aquí blindaje por dos Y voy a dejar yo Yo el Lo quiero El este, el franco El Koska Un da, un blindaje Ven todo por el blindaje Yo cojo el Koska ese ¿Dónde estás? Pues sí, te ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el blindaje? Aquí arriba, donde estoy yo En la casa ¿Dónde tienes el Koska ese? El Koska ahí en la caja Le he dejado Vale, venga, yo me cojo el El Koska este ¿Y un blindaje para mí? Aquí, en la caja está Sí, sí, ahí No te lo voy a quitar ¿Cómo se sube ahí? Por la casa Yo he saltado por encima Toma, que Dejo aquí una Dejo un cargador y una culata Que lo tengo lleno ya No puedo subir por aquí, ¿eh? A ver Por la casa, hombre Ahora, ahora, ahora A la caja esta Nos coge Nos coge la zona, ¿sabes? Vámonos Madre mía, llevo 7 y sin darme cuenta Van por la izquierda, ¿eh? Astur, los de la casa esa Que teníamos ahí He gastado todos los creeps De traumatismos En la zona Joder, colega Están disparando por la derecha Pro blindaje 2 Nuevo Yo, yo ¿Dónde? Ahí dentro Corre Que viene la zona Que viene la zona ¿Dónde? Ahí dentro de esa casa Buah Lo cojo Y se me quita Así que sigo con el mismo ¿En serio? Sí, porque va Cógelo Va Que no Que me quita mucha vida Va Va mal Y le doy una vez No lo coge Lo doy otra vez Y lo coge y lo tira Vale, vale, vale Gente, gente, gente Debajo No le doy Te he puesto el silencio inmortal Espera Espera, voy por detrás Que pasa buena, chavales ¿Cuántos estáis? Estamos Estamos ¿Estáis esperando a alguien o qué? No, estamos en tensión ahora mismo Mi voz está en tensión Ahora mismo no te sé decir nada Pero, pero, pero Míralo, míralo Míralo Vale, mirado Cuánto el culo He dado Astur, que está ahí Sí, sí, sí Pero que le he dado, joder Que a la derecha En el árbol de la derecha El electro Lo dejé detrás No lo he visto, tío Pero estoy diciendo Que está ahí Claro Es que en el arse Va a cerrarse Ola sea salvo De todas maneras El chaleco que tenía Yo era en puta mierda No, se da igual El chaleco que tuviera Estaba detrás nuestra Detrás Yo detrás no le Sí, que sí Que está a la derecha Ahí En 200 En el árbol de debajo Le ha quitado Le ha quitado mucha vida Lo mismo se ha ganado Deja de ser un cochino Hombre Por el amor de Dios Y nace Había otro ahí, eh ¿Dónde la casa? He ido apuntando a la casa Claro A tomar por culo Y queda otro Estoy bajando Tira de algo Por atrás Bueno, venga Bueno Ya están los dos muertos Joder puta Gente más casera Tronco Cerdos son, eh Me da la gente Que juega así, tío Que los odio, eh Muerte, además Salir de las casas Más hombres Chavales Que estáis viendo en el directo Y jugáis como esta gente Sois lamentables Por correr y morir con dignidad Que estar en una puta casa metido Como una maricona La vida le llevo eso, tío Quiero perder 100.000 partidas A ganar una así Qué pentuza, tío Y aún así escondidos Pierden Es que es lo mejor Pero ¿Qué te quedan? ¿Cinco? Sí ¿Eh? ¿Había uno ahí? No Esprayada, eh Guau, nos metemos en todo el centro De la zona, tú Soy súper poco Ya, es que nos hemos metido muy pronto ¿En todo el centro? Vente por aquí mejor Vente por aquí mejor Vente a tus ruidoras, tío Había que subir arriba el tejado Tengo yo el gancho, eh Por el gancho Échame, échame un gancho Toma, toma, toma Pero a lo mejor no cierra aquí Astur A ver, pero ahora podemos subir, ¿no? Tengo un par de ganchos Para cada uno Eh, a ver Vámonos Espera, que tengo No, no tengo nada Hay que entrar por aquí Tengo con esta casa, tú El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo No, no va a cerrar ahí, eh Ahí, ahí dentro de gente ¡Está arriba! Claro Claro, claro Dios Te tienes arriba Dos, eh Es que es la mejor Tío Hijos de puta Dos Sin vida Sin vida No me lo creo Buah Joderísimo Y lo saben, ¿no? Estás puteado Nada, ni te muevas Oh, shit Hola, Gianluca ¿Qué tal? No se va a caer Hola, Gianluca ¿Qué tal? No es que va a caer Se espera que se cierre más el círculo Muévase a la zona segura e indicar Hola No funciona Está jodido Ojalá que salgan ellos, ¿no? Tienes ruidos, tío, raros Están aquí, va Sí, están arriba Arriba ¿Quieres salir? Tengo de correr Tienes algo Pónganse a salvo ¡Míralo! ¡Una! ¡Pocan, pero! Ya te han tirado cosas ¡Míralo! ¡Míralo! Toma Aquí le ves ¿Qué te sientes aquí? Ah, vale Te va a dar Los camperos de allí. ¿Qué edad? El otro a la izquierda. El otro detrás del seto. ¡Celo! ¡No se lo digo! ¡No se lo digo! ¡Toma! ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Dios! Tenía el corazón ahora mismo en lo que viene a ser la traje, ¿eh? ¡No ha hecho victoria! ¡Saluda a la del frente! ¡Un victorión! ¡Y al Luka! ¡Ok, ok! ¡Y al Luka! ¿Qué pasa? ¡Saluda a Gael! ¡Es mi hijo que te está viendo! ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¡Gael! ¡Gael! ¡Sí! ¡Un saludo, Gael! ¡Claro que sí! ¡Te dedico a la victoria! ¡Gael! ¡Muy grande! ¡Está ahí! ¡Entra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti por estar viéndome! ¡Gracias! ¡Por dedicarnos a la victoria! ¡Y por venir a mi momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fíjate que gilipo es! ¡Lo que les hace ilusión, tío! ¡Es increíble! ¡Los niños son las hostias, tío! ¡Yo no tengo! ¡Pero vamos! ¡Es que de aquí a Nami está quitando la consola! ¡No, pero vas a tener que comprar dos seguro! ¡Seguro! ¡Eso es seguro! ¡Pero vamos! Cuando vivía con mi hermano, el Guapi, teníamos dos consolas. Jugábamos pegados. ¡Dos pegados! ¡Sí, que compre dos! ¡Eso, eso! Cuando termine la guerra, te lo vuelvo durante o yo casi. Bueno, ¿dónde vamos? Eh... A ver... No quedamos, ¿no? O muelle. Es lo más factible. ¡Joder! Menuda lluvia de piñas le ha caído a ese, ¿eh? Vale. Pues yo que sé, en las muelles, pero en el barco. ¿El barco? Pues ahora te muero. ¿El barco? ¿Tú decís? El edificio de aquí detrás. Si no quiere mucho salseo, en el barco hay mucho salseo. Yo quiero salseo. Vamos, al barco. A la parte delante, ¿no? Del barco. Venga. Madre mía, no sé ni cómo me ha hecho esa, macho. Son todos los que quedaban vivos. Los camperos esos ahí arriba. Argentina. Vale, vale. Pero el apellido es italiano, ¿no? Está el nombre. Gianluca. Es italiano. Si voy a la parte de adelante, está lleno de gente, ¿eh? No tengo nada. No tengo nada, chavales. Vale, vale. Estamos todos juntos. Por lo menos... ¡Para! Dispara, dispara, dispara. Tengo una cadena. Aquí, eh. Cuidado el puente grúa. Cuidado el puente grúa. Arriba. Arma, arma aquí. Vale, ya tengo arma. ¿Lo ves? Lo sabía. Arriba. Reventarle al de arriba. Le he dado, le he dado. Le he quitado mucha vida, pero me ha dado el hijo puta. Me han tirado radar, ¿eh? ¿Lo oís? Necesitamos algo largo para matar al de arriba. Ah, mira, una granada. Yo no la veo, pero no sé dónde está el tío. Toma, cabrón. Me matan por abajo. Me matan por abajo. Corre, cabrón. Este muñeco es retrasado, tío. ¿Dónde? Suena a italiano. Era el nombre. No sé, me mata. Ya estoy muerto. Venga, adiós. Mata con esa mierda de surfis. No lo sé. ¿Dónde está disparando? Que no lo sé. Me han matado con una surfis, tío. Ya me puedo retirar. Ah, en el otro puente de grúa. En el otro puente de grúa, el campero. Arriba, Joaquín. Buena, ya está, ya está. Salva, le corre, que se muere el astro. Y me he caído al agua. Me he caído al agua, tío. Amon, salva el... Ya está muerto el astro. No, no, no. Voy, voy, voy. No, 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 no. No tiene vida, ya. Bueno, no tengo nada. Espérate que me... Voy a locar mi café. Aguantar, aguantar, no pasa nada. Ahí arriba el disco, p***. Buah, buah, ya ves que se sigue. Vamos, ahí te quedas. Estuve en la piscina. ¿Esta viejo p*** que estaba por aquí? ¡Hola! Pero en un rincón. Con un nivel 3 y estás en un p*** rincón. ¡Esta viejo p***. Madre mía, tío. Con ese arma. Es que es increíble. Con la pata, me ha matado. Y a mí con la suerte. Increíble. Pero hace donde estaba. En el puente brúa. Con un nivel 3 y está el bicho escondido detrás de una esquina. Porque no era malo. Madre de Dios. ¿Eh? ¿No mataba a nadie? La gentuta en este juego. A ver. Él lo ha visto, cariño. Malditos camperos. Ya te digo, Gianluca. ¡Qué asco me dan los camperos! ¡Qué asco me dan los camperos! Voy a atacar con la mano. Ya se ha ido. Venga, vamos. A por ellos. Imposible. No ganamos nunca 3 seguidas, tío. Y dos con suerte. Yo he ganado ya unas cuantas veces. Dos seguidas. Tengo 3. Es casi difícil. Estar 3 veces seguidas jugando. Más de en el principio. Imagínate ganar. ¿Qué va? El récord está en dos victorias seguidas. Nos resiste ganar 3. Una mina. Una mina. No. Muelle otra vez, ¿no? No, otra vez. Pero la voy a subir yo arriba. Madre mía. Yo me he tirado tarde. Pues ya va el jodido. No sé dónde hay que caer. Otra vez, muelle. Está aquí cerca. Vale, a ver si yo arriba. Yo también. Pero tengo... No tengo... Uf, uf, uf. Es que no cargará el arma, tío. Pero qué mierda es esto. No tengo nada. Tengo que yo solo, creo, eh. Perfecto. Lo que hay. Toma, un arma aquí dentro, Juan Antonio. La Spitfire. Te suelto sus balas. Bueno. Mierda de arma. Ya, bueno, es lo que hay. Juega Free Fire. ¿Qué es eso? Estoy viendo el futuro. No se me tira el muñeco. Acá va por el culo. No me ha matado de milagro. Es que por ahí no puede saltar, cabrón. Tiene que haber una altura. Juega Free Fire. ¿Qué es eso? No sé lo que es eso, Gianluca. A mí se me ha volado y hay algo encima de un blindaje. Brutal. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Madre mía, no tengo ni vida y me quedan 39. Necesita vida. Tengo venda, necesitas. Voy para allá. Voy para allá. Voy a ver si encuentro algo por ahí. Últimamente solo cojo mado. Yo escopetas. Es que hasta los huevos de las escopetas. O de las escopetas les parece el troco que las cifran. Me quedan su puta madre. Sí, se han flipado mucho en ese juego las escopetas, eh. También es verdad que... Lo hacen para darle habilidad, tío. Para darle habilidad. Tenemos helicotelito, eh. Un juego como este, pero no. En el móvil lo juego. No me gustan los juegos en el móvil. Una cajita. Una cajita. Censor. Quiero jugar al player 1-0 cuando salga. Hay una mira de tirador, eh. Guárdala. Voy a cambiarlo por la rampa. No puedo cogerla. No tengo... Acabo de perder una rampa. No me lo creo. Dime antes. ¿Cómo? Hola, está bien. Cerras. Me ha quedado bugeada la caja, tío. ¿Qué caja? He metido... Esta de aquí. He metido una rampa y no soy capaz de abrirla, tío. Me ha quedado bugeada. A ver si eres capaz de sacarla. No cae de aquí. No me abre. Puta mierda. Me he quedado sin la rampa, tío. Me cago en sube una madre. Vaya mierda. Vaya mierda de arma. ABR. ABR aquí. Me sobra. Bien, gracias. Yo voy. Voy, voy. Estoy aquí arriba, ¿me ves? Ahí estás. Date la vuelta, date la vuelta. Ah, vale, ya te veo. Espero que me cajo, padez. Qué fuerte, tío. Vale. La puta, bro. Vale. La salto... Si volvéis por ahí, avisadme, tío. Vale. A ver. Blindaje aquí, blindaje. Gracias. Abre 50. Buah, que de todo, tú. Mira, que de boya. Mira por 3. Buah, yo tampoco tengo fusil. Ah, vale. Ah, mira por 3, sí. Para la BR, coño. Aquí. Astro. Tiene una lancha. Una lancha va para... Una lancha va para... El faro. Dale, papi. Probe a BR. Buah, yo... Aquí hice R. Aquí hice R. Vamos. Aquí. Voy. Voy, voy, voy. Vale, va. Vale, vale. No pasa nada. Y también... 3 station 4. Estoy jugando. Tío, pero... Estás en la otra punta. Estaba yo por ahí. Vente, vente, Amon. Voy, voy, voy. Te la marco aquí. Ese para mucho. Joder, se puede hacer un selfie. ¿Tiene una lancha de tirador? Se puede hacer un selfie. Te digo yo esto. La tengo yo. Toma, la tengo. Gracias, tío. Nada. Ah, vale. Te muño por retrasado. Puto goby, tío. A toda la fe que ya te digo. He perdido una rampa. La estás usando. La mira. Aquí tienes una bumper. No, no, no la estoy usando. Toma. Toma, dejo yo una por tres. Tengo yo la de tirador, si la queréis. Ponte. Sí, sí. Ponte la de por tres. Tenemos la lancha, ¿eh, chavales? Vámonos. La zona. Tenemos el helicóptero, ¿eh? La verdad, mejor el helicóptero. Está el helicóptero. Pero ya. Cógelo ya que se rompe con la tormenta. Y rescátanos en la carretera. Vente. Vámonos, vámonos. Es igual el helicóptero, creo. Está aquí, pero... Sí, sí. ¡Qué tal de mierda, tío! ¡Qué asco me da! Estamos cerca, ¿eh? ¿Pero? Joder, estamos pegados a la... Ya, pero no sé. Lo suyo es meterse un poquito más... En el centro, ¿no? Luego pasa lo que pasa. Yo prefiero ir con el helicóptero a coger el loot. Siguiente. Cógenos, vamos, aquí. Corre, 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 corre. Vamos a por el paquete. Mira, que ya está cayendo el paquete. ¿Para el paquete? ¿A dónde? No lo he visto. Mira a la izquierda, mira a la izquierda. Mira a la izquierda. Que es lo que miremos. Está un mancha naranja. Ahí, ahí. Mantente ahí. Y me anda caído, que no lo he visto caer. Ya, ya, estoy dibujando. No lo veo. No lo veo, tío. ¿Lo veis vosotros? Tampoco, tío. No veo el paquete por ningún lado. Voy a la turbina, a ver. A ver, más que... ¿Te ha ponido otro helicóptero? Otro helicóptero, que viene por detrás. Hace la vuelta. Está a punto de romperse. ¡Hala, chaval! ¡Han chocado contra nosotros, tío! ¿Han hecho aposta? Pero escucha, que él se ha tirado, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo. Mira, mira, dadle a la repetición. Me ha prometido errores. ¡Qué brutal ha sido la repetición! Tío, pero no te quedes quieto con el helicóptero en el aire. Muévete, o algo. Sí, tío. Claro, te quedas ahí emparanollado. Me quedas emparanollado mirándolo, ¿sabes? Creía que no venía el disco puto se ha tirado por nosotros. Claro, pero coño, muévete, ¿eh? Ponnos de cara para dispararle, no sé, haz algo. Para un piloto. Habéis dicho, está medio roto. Y yo digo, ¿sabes? Y me he confiado y no sé. Vamos. Me he caído un alcalde. Cuando le he visto, le tenía ya encima. Claro, pero muévete, ¿eh? No sé. Tenía que haber tirado a aparcar, tío. No, a aparcar, pero no te quedes nunca quieto. Ni en la tierra, ni en el aire. No, no, no. Bueno, pero ahora cogiendo mierda para... Joder. Por eso no me gusta esto. Prefiero el bujallito, ¿veis? Ve toda la puta ahí. Nos ha besado... Nos han matado los cuatro. El cabrón estará ahí... Hasta luego, Gianluca. Fíjate. Buena tarde. Más que campero ese ha sido kamikaze, diría yo. Nos ha matado a todos, pero no le han dado a la baja, ¿eh? Porque a lo mejor se ha muerto de ahí. No, no, no. Se ha tirado volando antes de explotar. Antes de estrellarse. A lo mejor no le han dado a la baja porque también hemos... Ha chocado de frente, ¿sabes? Yo como si yo también me hubiera chocado. No, por favor. No, es que yo creo que al caerse él... Y el juego de testa, que el otro helicóptero no lo conducía a nadie, es como un accidente nuestro. Pero vamos, que nos ha matado a los cuatro. Claro, tienes que chocarte con... Yo me choqué el otro día y me cargaban los cuatro, pero yo morí también, claro. Qué gran... Ese fue bueno, buenísimo, nunca. ¿Tú estabas? Sí, sí. ¿Te acuerdas que me toqué de frente contra ellos? Sí, sí. Fueron tres, no cuatro, los que murieron. Yo también, claro. Vale. Venga, vamos a nuestro sitio, anda. ¿A dónde? ¿A dónde, dónde? ¿Cuál es? Al... Al... Al granero. Ah, vale. ¿A cuál? ¿Al rojo? Sí. A ver si puedo entrar por la ventana. Me apoya. Cada vez que me quito toda la vida. Estas escopetas... Es que me da hasta asco llevarle la mano. Qué mierda de arma, tío. Venga, ahora, vamos. Bien. Aquí hay uno, mira. Ah, sí. Bueno, mierda de arma, tío. No le he dado ni una bala. Toma. Bah, talón. Mi muñeco no... No dubla bien, tío. Le da el botón y no coge nada. Eh, tú, esto está looteado, ¿no? No, 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 no. No tiene nadie. ¿Un helicóptero? Pues nada, chócate con él otra vez. ¿Me está ahí arriba? ¿Ariba dónde? Está arreglada con el tomajo. Ah, porque es el mismo de antes. Es el mismo de antes. El que le he disparado yo. Tira ahí una mierda. ¿Has bajado o qué? Ah, estás quedando así en el encontro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir para allá o qué? ¿Qué vas a ir allá? Pues yo no tengo balas. Pues yo no. Que si vamos así, al final no hacemos nada. Cuidado, te han tirado algo, Sergio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué arriba? Eh, arriba, arriba. Están graneros metidos, eh. Toma, le he pegado la bomba. Le he pegado la bomba. Me he pegado la bomba de arriba, tío. ¿Qué? Buah, el juego speed no. Puta mierda. No quiero este arma. Quiero mi arma de abajo. Ascensión, cierre de círculo inminente. ¿Este que me va a hacer? Eh, que viene alguien. Es un arma de 762, tío. Y nada. Vamos a matar a todos aquí, luteando. Estoy fuera. Estoy fuera, pero no tengo vida. Sube al otro granero. ¿O venís? Me tengo que coger algún chaleco, tío. Porque lo tengo que coger todo. Sí, me ha tocado. Están disparando a mano izquierda. Eh, por sureste. Buah, tiene un cua, tiene un cua. Viene, que viene. Viene un cua, viene un cua. Casi le doy con la bomba. Venga, va. ¿Dónde vamos? Las casas, ¿no? Mierda, no tengo, no tengo... Es que salimos, eh. Vámonos para el otro lado, eh. ¿Qué pasa? Ahí paró con los blancos y no sé dónde. Sí, sí, sí. Están en la casa, en la casa blanca. Vale, vale. Pues nada, esperadles aquí y que se jodan. Vámonos, vámonos, vámonos nosotros. Pero vámonos nosotros para adentro y les esperamos allí. Venga, vámonos. En el otro lado. Venga, vámonos. Venga, está guay. Hostia, hostia, hostia. Corre, corre. A esta casa de la izquierda. Vamos a entrar aquí. Ahí está de la izquierda, Sergio. Oye. Bien. En el tejado. Bueno, bueno, bueno. A ver, cuidado, ¿no te parece ahí que están disparando? Ojo. Están disparando por atrás. Sí, sí. Vamos a esperar a que vengan y nos los cargamos, ¿no? Ok. Bueno. ¿Qué hacemos entonces? Esto está todo saqueado, tío. Sí, está todo... Está todo pillado, tío. Silencio mortal, por lo menos. Un chaleco por uno. Lancha, lancha, lancha. Han bajado. No, no, es un quad, ¿no? Sí, al otro lado. Arriba de la casa, lancha. Vale, voy. ¿Te han quitado ahí? No, yo no lo he visto. ¿A qué? Abajo, abajo. En la planta abajo. Como ha dicho, arriba. Claro. Pero la que estaba, aquí. Vale, vale. Ya le tengo. ¿Dónde coño? Mira, al otro lado, al otro lado. ¿El otro lado de dónde? Yo no lo veo. Encima de granero en el que estábamos. Ah, vale. Hostia, están disparando, tío. No sé de dónde. Sí, sí. Oigo, ha amarao. Buah, me ha quitado media vida, tío. Se han tirado. Para hacer el zoom normal. Vamos, ahí te da, ¿eh? Te da. Y el del chaleco ese. Vámonos, tío. Claro, que tendrán que bajar. Sí, sí. Claro, eso digo yo. Hostia, 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 hostia. Ahí, ahí. No han pegado. Dejadles que bajen. Claro, ya han bajado. Dejadle que venga ahora. Venga, que venga, valientes. Ahora voy a ir a por ellos, yo. Al agua. Venga, venidse, venidse. Dejad. Oigo, ¿qué tiro me ha dado, tío? Venga, vas el círculo. Nuevase a la zona segura indicada. Hola. Quedas en la zona, amigo. ¿Quién queda? A ver, a ver. Quédate ahí. Para afuera. Un vao. Mira el camión, que se va a comer las minas. Un camión, un camión. Mira el camión, que se va a comer las minas. Toma. 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 Me ha reventado. Vamos a por ahí ir. ¿Están todos muertos? Ahora sí. Por detrás, por detrás. Me han tirado. Me han tirado. Muerto. Ven, salvamento. Un momento. Qué buena, chaval. ¿Los rotos han muerto todos, los del agua? No, están pasando ahora por agua. Necesito vida, chavales. Están ahora. Dale, dale, Astur. Espera. Necesito vida. Espérate tú, papi. Necesito quitarle mierda a este. Voy a por ahí. Voy, voy, Astur, voy. Espera. Me faltan cosas, tío, que coger para ir a por esos. ¿Dónde estáis, tío? Para darme vida. Ojo, 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 ojo. No vayas, Astur. Pero si es que están jodidos, tío. Si acaban de pasar todos los... Ya, pero es que nosotros estamos con los del puente. Yo estoy... Que tengo 50 de vida, eh. Fíjate lo jodido que tú y yo. Acaso que me han dado. Estamos bien. Al ir de ahí, hostia. Me acaban de pegar uno. Estoy de la pizzería. Ojo, ojo, que ahí está yo uno que dispara. ¿La pizzería está él? No. Yo, no, no, estoy yo. Estoy yo en la pizzería. ¿Y ellos? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Porque tú estás ahí duriendo a tiempo... Al suelo. Vamos, vamos, vamos. Avanzamos a matarle. Esperad, esperad un momento, que me estoy poniendo... Contra el kit, claro, de trauma. Me va a coger la mierda esta. Vámonos. Vámonos, vámonos. Mira, he tirado. No sé si lleváis. Aquí hay una. Este no llevo... No tengo ni mochila a estas alturas. Estamos a pañal. ¿Qué tienes? Ambon, a la izquierda, todos. Para cruzar el agua. Le pillamos, le pillamos. No lo veo, tío. A la izquierda, joder. Hay gente enfrente, eh. Tíralos. Tío, pero... ¿Los veis a la izquierda, tío? Estoy disparando yo solo. Sí, pero no puedo. No, está disparando tú solo porque yo no puedo. Joder, pues los tengo fritos, tío. Ya no se han cogido la espalda, ellos. No, no, yo los voy, yo voy a por ellos. El problema es que tenemos gente arriba también. Oye, ahí me estoy dando sin balas. Me cago en lleno, tío. Uf, uf. Ahí va, ¿qué tiro me ha dado? Vale, tío. Hay un Franco a la derecha. Hay un Franco, hay un Franco. He tirado a uno. Me mata a otro. Me mía, es bueno. Huérquitalo un poco. Estoy ya de calor. Luego de noche, si andáis por ahí. Ahí va, la zona. Me van a matar, chavales. Luego ya nos vemos, güey. Venga, Astur. Lutea vida para Antonio. Lutea vida que yo no tengo vida. Treinta y seis de vida, tío. Yo no tengo vida tampoco. ¿Te has algo tú, amor? Vente por aquí. Vente por aquí. Toma, toma. Toma, toma. Tengo una venda. No, 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 no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Descresta, descresta. Vente aquí detrás. Vamos, vente. Está disparando ahí. Te van a dar. No, pero estaba ahí abajo. Claro, estaba ahí abajo. Vente, vente por aquí detrás. Vente por aquí detrás. Lute. Vente, dame algo. Me estoy a 20 de vida. Toma, toma. Tengo una venda que puedo dar. ¿Una venda? Una venda es lo que tengo, tío. Estamos muertos ya, lo sabes, ¿no? Tengo 50 de vida, tío. Sin imagen ni nada. Aquí solo hay una venda también. Aquí no hay nada, ¿eh? Hay que matar. Y no hay ninguna mochila, tío. Ah, bueno. Estás aquí muerto. Sí, mochila creo que sí que hay, ¿eh? ¿Cómo me ven a mí o qué pasa, tío? Tía, tía. Ah, lo tengo. Pero no vayas ahí. Pero ves por detrás de la montaña. Sí, tío. Claro, joder. Si es que es puta lógica. No te pones de arriba. Vente por abajo. Voy pensando que no tengo vida, tío. Y al final... ¿No me ves a mí? Sí, totalmente. No me busques a mí nada, que no tengo nada. Ni mierda de las trutas, tío. Le he dado. Le he dado a ese que te estaba disparando. Pero no puedo huir, papi. O sea, no puedo huir. Bueno, le he dado, eh. No. Tengo 38 balas. Yo tengo muchas balas y nada de vida. Oye, 38 balas de uno, 152 de la otra. Loote a. ¿Ven a? Te pilla, te pilla el círculo, tú. Te va a pillar, sí. Vente pa' acá. No hay ni una puta venda, tío. Te va a coger, eh. Ya, ya. Un chaleco de ahí. Un chaleco. Es una barricada, creo. Ah, no. Fresco. Oye. Mira, ahí hay gente, creo. No jodas, encima. Estamos bien. Creo que sí. Tiene que haber una venda. Mira, mira, mira. Mira, mira. Me ha dado, me ha dado. Me ha dado dos pancastos que me ha dejado en el sitio. Mira, lo, mátalo. A los dos. Ah, no tenía vida. Claro, sin vida no hacemos nada. Lo, mátalo. Joder, buena partida, macho. De pata, papi. No, la patina es súper duro. No, la patina es súper duro. Bátala. No, la patina. No, la patina es súper duro. Vá, tela. la guerra que nos hemos dado con eso es de la izquierda al final han caído es posible que sobrevivieras bueno, donde vamos? joder, pues no tiene mucho para elegir valería venga, valería valería, venga, va no, no, a la valería, venga vamos, vamos vamos la casa de arcojo o qué? si, si, si vale, entro por la puerta de atrás yo por las ventanas y soy capaz vale, muñeco, tío vamos a la casa verde, no? vamos aquí delante como con las cosas cometa de los cojones hostia, me la quedo ha ocurrido un error en la siguiente aplicación ¿se han echado? si como de mía demasiado killer, tío, para el juego ya lo veis, chavales se acabó lo que se daba en esta partida yo voy a ir a esa cosa yo voy a ir a esa cosa yo voy a ir a esa cosa yo voy a hacer juego este tío llevo una rampa una kn cojo una kn cojo una kn y me equipo bien que rica que rica un juego de mierda, tío, en serio que llevo dos a ver, que de estas madre mía, que es esto que hemos caído solos aquí no me lo creo yo yo he muerto me la rample aquí ahora que asco de puto juego si necesitáis balas de 762 tengo de sobra pues nada, esto es lo que ha pasado a tomar por culo partida mala suerte, macho bueno, puedo descansar un poco me ha echado un individual mientras me ha echado un individual mientras bueno, no te quedas por si ganamos, o que? no puedo veros no, es verdad me han echado claro pues a la mierda me he echado el juego ya saco y fuera ya tengo... mira el tirador si necesitas un bombi te va a echar un pulso yo tengo la... yo tengo la instalada de algo si tienes un paradigma yo tengo dos a vender ahora mismo si encontramos un paradigma guay o de las otras voy a echar un dominio mientras ok y a quien han matado? al colega al guiri nos quedará mucho, no? mira, estamos nosotros ya a mi, dónde está una a 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 ¿Para qué es? No se lo sé exactamente, lee ahí ¿Tienes empu...? Reforzado, léelo, léelo ahí Creo que es para las aturidoras y eso, que no te afectan Ah, sí Madre mía Se la han cargado, se la han cargado Pues... ¿Qué hacemos? No sé Mira, una... una V, no sé si te gusta No, pero paso, cogemos las balas por si acaso nos viene otra Venga, ahora me avisáis Yo voy echando un... otro jugador, a ver cómo va esto Hace mil que no juego Vale, vamos ¿Cuánto hemos que describir que es lo mejor? Ah, me he puesto dos vídeos Tenemos la granja de gris Para estar parado, otra vez Creo que ya íbamos yendo No, 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 no Mira, mira No, 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 no Escucha, que veo un rastri amarillo y creía que era una arma... Una paladín Tío, mira, pilla que la... No me lo puedo creer, tío, que se queda enganchado en la pared Me mata con un paladín Ahí Vamos a ver ahí, a ver si hay algo ¿Aquella casa? No, no, no A lo mejor no hay nada, pero... Y refuerzo táctico disponible Yo llevo un chaleco, boludo, ¿verdad? Yo llevo un AKN, eh... ¡Pull! Una vida... Una... Una de esas... Movilidad... Oh, mira, me la voy a coger ¡Viene a venir! ¡En nada, mi puta madre! Me han tirado un robot de esos, tío ¡Cuálidad! ¡Dronco! ¡Joder con el tonto al paladín! Ahí tienes un blindaje No, tengo... llevo un x2 Ah, vale, vale Tengo que tirarnos aquí y ver dónde cierran Sí, 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 no... Deberíamos ver dónde cierran A lo mejor nos toca volver Por eso ¿Qué dices? ¿Y este tío de dónde sale? Oh, con el... Con el dominio... Los esquineros, tío Unos camperos ¿Puede estar ahí metido en esas esquinas, el cerdo? Sí, muy bien ¿Vamos a la casa de ahí? ¿Qué? ¿Eh? Parece que no... Parece que no había lupo, o sea... Que están sin mirar ¡Este hombre! Un cuadro de esos Vamos al lado Está parado aquí Está parado aquí Ahí tiene un garaje ¿Qué garaje? Hay uno... Hay uno en el garaje ahí ¡Eh, eh, eh! No lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Pero por qué! ¿Qué? Qué mierda la chica, tío Oye, ha tirado como a dado en la cabeza En Twitch ese Me tiran, tío Hay tres Uno con el cual y dos por abajo ¿Pero qué me está costando la conexión de esto? ¿Qué coño es? Pero que dices, tío? Madre mía... Estábamos bugueados o algo de todas maneras, porque le he pegado... Pero vamos, de lleno, a mí me salía que le estaba pegando de lleno y no... Y nada más que me salía el chaleco y me lo mando. Rarísimo. Incluido. Perdemos death. Objetivo abatido. 200 de daño. Solo el sedado y no se mueve. Una vez, ya te puedes unir. O sal y no se mueve. No se mueve. Ubicaciones aseguradas. Mantenga en la posición actual. La victoria está cerca. Consíganlo y vámonos a casa. No, tío. Voy, voy. ¿Quieres...? Vamos a dejar un buscar y destruir. Más gente que he tenido. Esto me canse ya. No se mueve. No se mueve. Pero si son dos, tío. Qué mitad de partida se está, tío. Aquí sí que se nota la conexión, chaval. De la peña. No se mueve. No se mueve. Hay un vídeo en mi equipo que le están disparando desde todos los lados. Solo se pone rojo y sigue vivo corriendo. Eh, 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 eh. Lo que hay. ¡Aseguramos a... No vamos. No quiera ver encima ahí. Bueno, vamos. ¿Quiero saber algo. Quiero saberlo. ¿No? No, no... No. No, no. No lo puedo creer No había nadie ahí Y de repente ¡Oh! No, no hagas Me lo quitan a todos los gabachos estos, tío. No mato a nadie por los tíos estos. No entiendo. ¿Todos mis compañeros están allí? ¿Cuántos son? Son tres. ¿Dónde están? Yo no sé dónde están. Estoy jugando aquí en dominio y no los veo. No, no, pero que no veo a los enemigos. Somos cuatro contra cuatro y no veo a nadie. Estoy corriendo. Estoy corriendo de base a base y no veo a nadie. Estoy corriendo de base. Estoy corriendo de base. Estoy corriendo de base. ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis? ¿Estáis oyendo? Te estamos esperando, tío. Ah, me la voy. ¿A qué vamos a jugar? Yo jugaría a buscar y destruir un par de ellas y me piro, que me tengo que pirar ya. Mañana cojo el avión pronto. Es bueno que quieras. ¿Vas a poner buscar y destruir? Yo no me conozco ningún mapa ni nada, eh. Los datos de tu lista de partidas son más modernos que no sé qué, no sé cuánto. Joder. Me ha dejado unirme. ¿Estás oyendo? Ah, ¿sabes por qué a lo mejor nos ha tirado? Tienes que actualizar. Claro, nos ha tirado precisamente la actualización de... Bueno, ¿cuándo está ahí, macho? Me está dando fallo, no me deja unirme. Te lo estoy diciendo, que actualices. Tienes que darle para atrás. Que la lista de partidas mías es más moderna que la vuestra. A mí también me da fallo el cabrón. A ver. Y le da para atrás, eh. No, me sigue fallando. Voy a reiniciar la aplicación. No, solo con salida del menú principal, vale. Se ha salido, eh. Y me sigue fallando. Sí, a mí también, eh. Pues no lo entiendo, reiniciar la aplicación. Vártela. No, otra vez. Joder, voy a cojones. Joder. Joder. Ehm. Mira el ratón. Vea, unidos a mí y pongo esto en este. ¿Qué clases te pones en buscar y destruir el Tremo? Pues la primera que hay. Nada, para saber. La primera que hay. Si, cuando nada más empezar tienes una mierda de armas. Joder. No jodas, pues te dan más que yo. ¿Aló? Tranquilo. 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 Apágame esta de aquí. Mejor. Aquí está. Y cuando le le doy yo lo mío. Sí, ahí es. ¿Qué pasa, chavales? Buenas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, amor? Amor. Amor. Amor, amor. ¿Qué dices? Amor, amor. ¿Cómo vais? Amor. ¿Cuánto eran? 17 pavos. Aquí eran cada uno. Vamos a jugar a buscar destruir el Tremo un poco. Vale, pues nada. Pues me he hecho yo uno blackout. Mira, es que lo acabamos de dejar. Esto de blackout. Nada, nada. No pasa ni idea. Espera, que si quieren... Es que me voy yo con el Ale si quieres y así no... Para que no se quede eso. Venga. Venga, vale. Bueno, a ver si viene mi hermano, macho. Bueno, te esperamos ahí. Que ya hemos ido ya, coño. Venga, vale. El Tremo. Mira, va. Yo no he jugado aquí nunca, eh. Buscar y destruir el Tremo. Tengo nivel 55 ya. Creo que puedo prestigiar. No he jugado nada. En directo tiene que molar un montón, 68, ¿cuánto he dicho yo? 135, 67, 65, vale. ¿Qué pones? ¿Qué lo has hecho tú? ¿Qué es esto, Héctor? ¿Esto me has etiquetado tú? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, aquí. Ah, pues es que eso lo ha puesto Irene. Tú cuando veas el logo ese en vez del Superman, es que... Vale, no tengo cambio. ¿Tienes cambio, Jesse? Bueno, no sé. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Digo, tengo que darle... ¿Cómo va, tú? Pues... ¿Tú pudieras un muñeco? Pues dos, treinta. Treinta y dos. O treinta y cinco. Tremo, ¿no? Sí. ¡Wow! ¿Se han matado? Es que somos camperos aquí, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado. No me mola esto. Ah... ¿Qué dice? Me mola muchísimo, ¿eh? Ahí va, me mata por acá. Son unos putos camperos, joder. Espérate. ¿Me pagaste la lámina de ir? No, hay que pagársela. Pues entonces... Me vas a pagar de lámina. Por directa... Yo he ido como si esto fuera dominio, por el T. Vamos ya, entonces. Solo queda un enemigo. Acaben con esto. ¿Tienes un encargo que me han hecho a mí? ¿Sí? ¿Cuánto hay que darle? 26. ¿Hay que darle 26? ¿Hay que darte 26? ¿Tienes cinco a uno? Yo tengo... Ojalá yo va al mismo. Yo no tengo dinero. Espérate. ¿Puede que darle? No, mi vida me ha matado. Mira, lo quedamos. Mira, a ver. No, que tengo monedas de sueltas, de estas. Fíjate la peña, cómo se acampan, tío. Dame el... Y así tengo cinco capas de cambio. No, agente. Estamos a cero, ¿no? Tú, aquí tienes que tener cuidado, joder. Es una puta mierda, tú. Es que no sabes jugar. Estos son unos camperos, no me jodas. Todos en las esquinas. Nadie me voy, tío. A ver, es que no... Es que no es igual que el breakout. Pero que esto es una mierda, hombre. Y encima disparan antes porque son franceses. Mira, los todos escondidos, tío. Queda un enemigo. Solo de nuestro equipo escondido. Ya, coño. Escondidos están hasta en el breakout. Apoya, igual que aquí, vamos. Mírale, todos apuntando con la mira para adelante. Por aquí en la esquina. Claro. Esto no es buscar y destruir de antes, hombre. ¿Qué puede decir a saco? Tantos tumbados, colega. Nada, paso, paso. Cuanto acabe me voy. Una mierda, hombre. Yo voy para adelante. Cuando lo maten me pido. Bienvenidas. Es puta casa. ¿Te llevo el silencio mortal? Porque te lo tienes que sacar. Pues ya, ya lo tengo. He equipado un arma y no lo tengo No lo entiendo ¿Por qué llevo yo ese arma? Llevo la MADOS y me he equipado Me he editado esta, tío Ahí a la izquierda, papi A la izquierda El pasillito ese que va ahí a la izquierda Campero, se me ha matado ¿Dónde ha disparado? Estás tú solo, ¿eh? ¿Qué me estás contando, el puto campero? Hemos ganado otra ronda A mí esta gentufa, tío Que está toda la respondida Bueno, ahora vamos a los ¿Qué es este? ¿De qué me va a matar a mí? Está bueno, solo ahí Sí, señor Ahí vengo yo Buenísimo Se oye, se oye mogollón Claro Se oye mogollón porque me he puesto una clase Y nos ha cargado Se me ha escapado, hijo puta No, qué cosa más campera Debajo las escaleras, tío Bueno, me da en la cabeza al puto campero Sí, sí Es que se vayan a acampar ¿Pero qué? ¿Le puede gustar este modo de juego? A mí me gusta, pero... ¿Tiene extremo o no? A ver También este mapa es una mierda, eh ¡Rasqueroso, hombre! Vas a por ello así Prefiero jugar dominio normal O baja confirmada normal No, yo no es malo Yo prefiero todo extremo No, no Yo extremo lo odio, tío Tú para camperos que no sabes jugar, tío Mira este Esto es una mierda Estoy más tiempo mirando que jugando Apoya, en el blanco abajo aguanta un montón Yo vivo Yo no puedo estar ahí en una esquina mirando, tío Yo soy de correr Este modo de juego de campero no me gusta Está esperando a todos en las esquinas Porque va como putas ratas Eliminen los objetivos Ya con su... La madre Tenemos la bomba Sí, hay que jugar así A mierda, hombre A mierda de correr Yo entre por... Yo entre por... Cabacones La puerta Y es un poco mejor Acaba Estoy parado y no sé dónde Eran dos de ellos Los dos más camperos Los primeros Tengo uno al lado Joder, mire Y le mata al compañero Tío, ¿en serio? Tío, estás ahí En esa esquina Espera, ¿me estás diciendo que he matado yo al compañero? Claro Porque vendría sin... Sin el nombre ¿Por qué? Porque es que a veces se buguea Que es más malo Es que es muy malo Y no aparece el nombre ¿Sabes? Que no, que no me ha aparecido el nombre Y le he matado sin querer a él Claro, por eso Pero vamos, que es normal, ¿eh? No te creas que... Ah, que es normal Matar al compañero así Es normal porque no sale Sí, sí Una puta mierda Y me mata en la cabeza Al loro Este juego es una porquería extrema Es lo que más mal hecho está este juego El peor de todos Este tiene el dedo pegado Al de apuntar Asco de juego, tío Ah, tío, yo me piro Me piro tú a Blackout Espera un momento ¿Qué hagas hago? Yo me voy a... O a dominio normal O algo de eso Pero esto es una basura Bueno, ahora vamos a Blackout Si quieres No, no Voy a jugar al dominio normal Nada, ya al dominio normal Paso Bueno, yo creo que con esto igual, ¿eh? No, que nada Que eso está lleno de gentuza Camperos Y mancos Desde el juego Ha cambiado otra vez Actualiza con los últimos ajustes El juego está rotísimo He actualizado hoy los ajustes Cuatro veces Ya desde que llevo jugando Esta tarde Bueno, al final 3 a 3 No, que no Que yo me voy de ahí Yo no juego a eso Para gentuza Que le gusta estar parada Tío, a mí me gusta correr Y matar Acima te ven antes Y claro ¿Cómo no te van a matar antes? Y te ven antes Paso Me voy al dominio normal O algo de eso No Me lo tengo que comer yo, tío Me tiran a mí siempre Los putos misiles esos Luego le das a la partida Que quieres jugar Y no busca Era mucho mejor El Black Ops 3 La historia Hombre, pero porque Estamos en la jodida puta puerta ¿Has visto? ¿Te compartí o no lo has visto? Anda Te he puesto esto Era mucho mejor El Black Ops 3 Este El Black Ops 3 Sí Era mejor Es que este está mal hecho Venga, ya he terminado Al final Hemos perdido Qué equipo A perder Con esa manada Están todos en las esquinas Tío Me acuerdo antes En los Calduty Que ibas corriendo Y se podía rusear No puedes hacer nada Para destruir Ahora ya es Camperismo Y destruir Yo he salido ¿Vas a jugar o qué? Estoy jugando En dominio normal Aquí por lo menos Si te dan Te puedes esquivar algo Y hacer otras cosas Pero vamos Vaya tela Estoy esperando en una esquina Se llama Antáctico Mira Es que esos dos me los van a quitar Ahora me confundí Las dos de Batman Acabas de ruido El enemigo No me lo puedo creer En cuanto recargo Es impresionante Bueno, esto va lagado Una partida lagada Mira el pago Matado a todo el mundo Tío, hombre Y mañana navidad ¿Qué cojones es, tío? Putos camperos de mierda Me van los disparos Para el lado, tío Es una mierda No, 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 no Te estás juntando ¿Qué sale ahí? A la derecha, mongólico ¿Quién tengo, tío? Madre mía El de la pistola es este Hay un tío Que va con una pistolita de mierda Y se ha matado a todos A todos Pero, tío, va la gente Súper lagada En este juego ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Madre mía Esa cosa es pipa El enemigo tiene Me Yo no sé si estáis viendo En el directo Alguien Pero Qué juego Más roto, tío Todas las repeticiones Lagados Cuando yo disparo Van todos mis disparos A su lado Me salgo de la partida Y me saca El menú principal Yo creo que este juego Está rotísimo, ¿eh? Esto no está optimizado, tío Imposible ¿Para ninguno? De esta manera Que lo que le Vamos Con las cuentas Justicia Luego cuando Reclame la pasta Y reclame La persona Se puede coger a ese Y este Vamos con ninguno No Mi compañero Ahí ¿Cómo me puede matar Un tío por ahí? Tirándome en el respawn Por la partida Ya estoy muerto, colega ¿A qué nos están? Vete solo en partidas Rotísimas Esto es una partida Que vamos 55-100, tío No se les paga Para fracasar Vénganse Mira, nadie le mata Están cosiendo a tiros Y el pibe sigue disparando Está flipado En este juego, tío Alfa controlado ¿Qué pasa esto, tío? ¿Qué nos toqué? ¿Qué es? Porque no hace nada ¿Qué pasa esto, tío? Bueno, lo tienen en la boca Todos los días No, no hay nada ¿Qué pasa? No, este juego está roto, tío No, no hay nada No, no hay nada